hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 175 un programa que ojo cuidado ha estado a punto de cundir el pánico porque once again la basura de la galleta que es que hay que decirlo la basura de la galleta has dicho que llevaban clas a qué hora exactamente la salida ha sido exactamente hace una hora yo creo o menos incluso menos incluso ha despegado ha abandonado el barco ahí pero al límite trabaja mucho dice es que de verdad una cosa loca loca yo todavía me dejan arrastrándose tío ahí con una manera de mentir pero no el caso es que para sustituirle está nuestro querido alberto moral cómo andamos pues aquí iluminado como siempre como veis por el sol ahí detrás o sea la aureola está y edades de mí o distancia de la cosilla tengo que me apunte la idea lo que pasa es que no me ha dado tiempo a conseguir las cositas para hacerlo un poco más real es decir un báculo e incluso voy a buscarme alguna toga para ponérmelo así por encima de la cabeza está viniendo arriba una camisa así un poco oscura y te pones un trozo de papel aquí en medio la idea de hacer como gandalf el blanco pero soy más guapo yo o sea que va no no es un poco gandalf el gris porque la iluminación que tienes es lo que tiene pero de hecho de hecho va de rojo pero es que es la luz que tiene que es todo grisáceo pero bueno que tenemos un invitado nuevo ojo abelardo gonzález que todo hay que decirlo las cosas como son tío aunque me aunque me moleste por decir otra cosa decirlo a gafa pastor hay que hay que darle el crédito que se merece porque estamos tirando de cantera gafa pastil muy de juegos porque alberto moral como es evidente es muy suyo pero ojo cuidado abelardo gonzález también o no es así sí 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 correcto estoy aquí en el ala oeste de mi mansión como se puede ver si sea pasé y es súper natural la silla es transparente ese sí es claro el manto de invisibilidad se ha metido en la casa en casa de josé luís le voy a llamar tío le un rato corto y tengo hago lo que tengo que hacer hacer las peleas de sol y moreno un poco joder me siento un poco como cuando rico a los migueros sí sí aparte cuando ahora los migueros que porque está alberto moral con la silla y abajo salgo yo con la silla aquí arriba y como cuando pablo motos trae peña y estamos con la cultura pop como me jode estar fuera de estas mierdas vuestras racietas y vuestras mierdas aunque pablo te pierde mucho creo que sé quién es pablo es uno de los dos hay uno que es bajito y otro que es más alto pero no le distingo que se mueva en general podría ser definido cualquier cualquier momento vital en fin da igual total que lo joder sabes que sabes qué pasa tío que me estaba viendo el programa del otro día y tardaron como media hora en hablar de la bufabuena porque estaban que si pizza que si mierda entonces mi intención ahora es hablar de mierda sin solucionar nada bueno vamos a empezar ha venido a hablar de su libro básicamente pues no quiero hablar nada importante para más del libro real cuidado cuidado en fin lazar y tú qué tal estás no pero he tenido aquí comida de vecinos el sábado el domingo me llamaron a como las siete de la tarde evento concierto a las ocho y media yo me voy así que estoy por mera curiosidad porque para qué tal qué grupo era es un grupo uruguayo que se llama el cuarteto de nos adiós que es un grupo mítico mítico así es un poco es un poco underground es un poquito tal y las de los nombres de las bandas de los huevos de mi abuelo en las ojo es un poco la barrera entre el punk y el indie se ha difuminado claro es que antes era como era tarzán y su puta madre buscan piso en alcobendas de los 80 semanas y entonces se ha dado la vuelta y ahora es el indie el que busca y en la transgresión bueno pero 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 hay grupos punk indies o sea una cosa no quita la otra no o si pregunto desde la ignorancia bueno pero indy ya sabes que indy ahora es es un poco todo el indie es todo lo que no sea el indie es el moderneo el indie es el moderneo entonces tú eres indie o no eres indie ya voy a ver pero ya sabes que yo soy popero tú eres popero no bueno popero pero que ahora quieres ser rock por lo que me has dicho tú rock wannabe no o no ahora quiero ser no hemos sido hemos hecho rock and roll toda la vida desde el principio lo que pasa que bueno tenemos baladitas que entran muy bien ahí en la radio fórmula entonces al final eres pop pero las baladas te pudre del asco con la batería bueno es como un trámite no es muy físico y eso se pasa bien no pasa no pasa nada o sea que tú eres de si puedes a tu balada no eres un vago tío a mí me gusta darle fuerte un poco un poco jose vélez diría ya jose vélez a jose vélez es estoy pensando en luis aguilet jose vélez a veces es que esto es una referencia muy tocha os acordáis de un programa se llamaba al ataque si me quiere sonar tío alfonso alfonso arus el el pavo que salía que le llamaban pepe gafes pues pues era ni más ni menos que jose vélez porque todo el mundo de las parábolas es verdad en que era un puto gafe tío que donde donde iba reventaba algo jose vélez es demasiado rato os vio demasiados datos pop eros de farándula y tal para mí para procesar los tíos de la verdad me he quedado me he quedado en el ataque ahí sí me ahí lo pillan además tenía que fíjate tú era creo que de los pocos programas de tv que tenía su propia revista hombre aparte exacto era una especie de jueves pero mucho más vasto y centrado sobre todo en las burradas cuernes cuernes aviso que cualquier referencia previa a los dos mil va a costar mucho pillarla no te preocupes y ahí de dos mil parante peor con suerte llegarás a viejo como nosotros no te preocupes que todo llega está rompiendo la está rompiendo la de que de bueno ahora los chavales me han dicho que no dicen su edad sino dicen yo soy 0 4 no sé qué mierda me enteré ayer joder sí que mierda es esa no sé tío yo estoy muy bien pero dentro de poco de la generación milenia yo soy generación pero como que 0 4 qué mierda es esa sí 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 en el ano por ejemplo si tú lo observas desde cerca ha dicho ahora tienes anillos como los árboles entonces los abres y según los anillos que tengas dice soy 0 7 6 0 8 yo en mi caso son 9 4 9 4 ves tío es que yo la verdad es que no quiero que me deis ningún dato para asociarlo a vuestro no quiero tener esa imagen mental pero bueno no sé podemos hablar de eso y como las como las añadas te pues ahora lo dicen así no dan su edad real tienes que calcular como los bebés que dicen no tiene 109 meses pues claro o sea el momento en qué momento 24 meses son dos años qué cojones de 24 meses correcto en dos años y un año y medio de 18 meses venga hombre de lo que hay el caso es que este es un yogurín básicamente y moral por cierto no te pregunto cuántos tienes y yo ya estoy muy cascado yo voy camino de los 42 te veo no te digo que no no te digo que no madre mía tío pues así está así está el patio tío es lo que es lo que hay mirando ahí al vacío tío pero que ha dicho este momento cuando la compleja conversación se ha empezado a complicar y me quedaba ahí todavía no tendréis un espejo pequeño en casa claro para poder hacer así reclinarme con la linterna del móvil y haciendo ventosa yo que sé joder tío malo luego dice pero a ti te ya da igual pero a ti te mola estas mierdas lázaro por mucho si a mí el humor el humor en general ya sabes que ya me agrada que asco chaval que corren en muy necesario si me preguntáis pero bueno no nos pongamos dramáticos no te pregunto no bueno qué humor así asqueroso vamos a dejar vamos a dejar los ojetes y vamos a comentar algo que estábamos hablando antes de conectarnos que era era la entrega de premios de tres de juegos sí es verdad es verdad es verdad correcto muy entretenida no siempre es muy coñazo tío no fue fue súper ágil yo le di la enhorabuena a álvaro porque fueron a toda hostia estuvo guay el año pasado me invitó y le dije no puedo estoy de gira por latinoamérica vale y este año no me ha invitado y le mandé un mail y digo oye lo de el año pasado no fui y me lo guardo me lo guardo tuve que hacer un par de intentonas al mail que la primera vez que le pregunté ahí al mail ese no ha respondido nada al respecto digo correcto aquí ya no ya no rasco porque no puedo gastar a lo bueno es que con tu tamaño de lo que te dije tampoco me pones me pones un palo ahí como un palomo ahí me quedo agarrado ahí y ya estaría pero bueno muy bien muy bien la fiesta debo decir que acabamos cerrando un bar no había y yo sí de todo el grupo que es que tristeza si no quedasteis dos quedamos nosotros dos tío a qué hora los demás tumbados a una hora bastante decente a mí me han dicho que llegué a casa como a las tres menos veinte a las tres menos veinte me han dicho claro claro es importante pero eso es pronto yo no mire ni nada sí sí es pronto es pronto eso te iba a decir tampoco espera una hora intempestiva claro a ti te pega pero al abadie no tanto también te digo le pegamos los dos que triste tío madre mía así vaya vaya dos los dos peores del grupúsculo son los que que los que quedaron correctivamente lo que suele pasar pero bueno y abelardo qué tal la fiesta bien no todo bien la gala la fiesta mejor no la gala increíble la pregala increíble la regala terrible apos gala la increíble todo increíble 3 de increíble fue magnífico fue impresionante yo cerré la noche durmiendo con alberto pastor y compartiendo cama de cucharita que sigue un poquito cucharita porque hacía frío entonces yo claro yo como africano me mandas a madrid en noviembre y lo pasó fatal y no africano y yo esté como yo y que sí muy bien bendito cambio climático a ver si entra con fuerza tío hay que consumir con todo el cambio climático es una buena calidad me imagino que pastor estaría un poco igual porque él siendo de elche que tampoco es precisamente un sitio frío o sea que no hace claro ya pero pero gafa pastor tiene truco y es el pelito el pelo ese que tiene que es como de coña el pelo es como como acolchado entonces yo creo que se lo hace así se lo pone secado como es minúsculo también por cierto por si alguien se lo está preguntando ojo es lazarín es más bajo que gafa pastor todavía pero por poco yo creo que por el pelo ojo ahí no aparenta más pero no pero no pero no pero no a ver que yo ya te lo dije digo yo ya sé que soy más bajo no pasa nada por ciento y ya ya terminó está tú estás menguando lazarín no no todavía no todo el mundo sabe que el que los discos de la columna hacen así con eso vas ahí vuelves ahí a la infancia dimensional pero todavía no todavía no por suerte no yo creo que estoy que estoy creciendo correcto que bajo la escaleta no podemos como cuando se pone un mensaje el cabrón de carlos y lo destaca correcto sí bastante lamentable más grande en fin vamos con tema temas caletín no bajo un poquito de un poquito de steam y la demanda está que tenía y ya que hace frente pues ahora ya es demanda colectiva esto a mí me pilla un poco de nuevas esto hay que explicar yo como 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 la gente de el sálvame yo no tengo ni idea pero yo y si esto me tiene gracios voy a nada me voy a salir moreno ahora si viene pero nada le hago un apañito rápido y vengo al 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 a los sanos a esa cosa de chaval que lo vamos con con su ellos ida no un poquito que que ha revelado a vale perfecto ahí lo tienes ahí tienes a sálvame eso que es no sé es que se llama y con san john pone ahí san john pone chelon san john déjame salir de la puta sala de mierda estás entrando y saliendo de esta dimensión está entrando en fase a ver a ver a ver ah está la que llevaba que me le trataron de explicar pero no me enteró claudio serrano eso un bueno da igual se me olvidó saludar a o sea se me olvidó no pude saludar a claudio serrano estaba penado eh por eso ya normal normal es que yo para que me vea la gente tengo que saltar si hay una hay una mezclina en mi cabeza joder un megáfono hay algo el que tenía que saltar el pobre jordan meisner tío que estuvo yo le vi en un momento totalmente acorralado al pobre tío estaba ahí acorralado de esta puta gente donde me metí en esta fiesta de mierda tío con españoles tío que haría aquí y si está la razón uno de los camareros que iba a queso se parecía mucho a él tío y hablaba con acento francés digo mira el jordan no pierda el viaje claro pero tenía la misma la misma barbita y las gafas digo coño jordan meisner siguiendo el queso el nivel de tres de juegos tío lo ponemos a servir que es correcto hubiera matado yo ya te digo cuando le vi que estaba rodeado como de 20 personas pero contra la pared y que van a hacer al pobre este joder contadas y si pero es que está cual bien que bajamos las escaleras y tal estaba ahí arrinconado dije y esta tía de que la traje el pobre tío ya sabéis lo que era un trozo de él que más cositas seguimos con las paletas vamos a vamos a trozos tío que él vamos a ir rápido y así si luego a rápido que me llama la tienda que que yo creo que ya la semana que viene lo sabíamos pero no lo dijimos que se iba de playstation correcto un tipo eso pues lo dices y ya está tampoco ya más años que la tana claro claro pero es noticia importante que se pira correcto pero no de sector se pira de play pero es claro ha dicho de ya veremos a esto lo ha quitado el sitio ya verás yo lo veo las cositas un poquito de nauti 2 que pues eso un poquito de rumores porque ha contratado al actor que daba vida yo el de las sofás y pues eso ahí hay movidas y tal y luego en cuanto a rumores que están haciendo que no y luego unos cuantos gameplays de estos de mierda pero ojo cuidado que he metido alguna cosa alguna cosita yo los he visto y hay algo que dices una cosa curiosa al menos y luego solo y luego solomillo diez segundas partes decepcionantes pero como siempre aquí qué pasa decepcionantes pero no malas correcto exacto decepcionantes pero no malas pero pero que a veces es chungo encontrar secuelas porque hay secuelas de secuelas yo me he ido a segunda parte estrictamente segunda parte yo soy así por eso encontrarlo porque el galleta la basura del galleta nos ha dejado ahí el top para que lo digamos así de carrerilla que bueno lo dejamos cuatro y vamos a decir el otro que no ha venido no porque nuestro querido abelardo se tiene que mirar la han hecho la 13 14 en tema trabajil y se tiene que mirar entonces afilando la catana de carne no le da tiempo a mandar entonces tiene que tiene que tiene que apurar tiene que apurar con el piano no sé qué vas a hacer a ver abelardo a casa está jugando venga sorprende no he hecho pues mira estaba jugando a una mierda pero tremenda son los niveles que una falta de carlos está bien que nos enseñe alguien unas mierdas tremendas ahora son las mierdas pero los niveles me yo me he quedado dormido en mi vida con dos juegos uno igual es polémico que es el ghost of tsushima bueno la semana pasada yo comenté que tenía algún que otro problema de ritmo todo todo es madre mía tío estáis locos es así es así hombre tiene un problema de ritmito o sea yo hay momentos en los que estoy ya encanao que quiero matar ahí como un cabrón y venga el duelo ahí hay cámara lenta ahora no sé qué va y te ven siete mongoles y tener cuidado aquí dos en uno tranquilo vega no no corras tu ataca pero despacio poco entonces yo pongo el juego en su cima estoy así en honor a la verdad estaba medio tumbado jugando y en honor a la verdad estaba medio borracho y en honor a la verdad de que encendiera la consola en en honor a la verdad no era hasta el resto de ron y tiene más ritmo estoy así de repente como que reconectó y me doy cuenta que está la playa llena de mongoles o mongolos llegan a poner a velardo para que avise de que vienen los ingleses no existe los estados cuando les podamos pillar y desprevenidos a los mongoles avísanos sí 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 no avisa al final no van a invadir entero esto y no el tío no avisa de mí canarias estaría en rollo canarias caminando así por la playa venga ese es uno de los juegos con los que me he dormido pero el segundo que es el que está jugando ahora y me he dormido también es el no life is strange el doble exposo flipas en yo es terrible terrible o sea una una peli de sobremesa de la 3 que dice vayas este es el malo este es el bueno este ya que se este es el amigo un poco así que tiene todo el sentido que te ha quedado frito vamos a ver pero a mí lo que más me inquieta de todo esto es quién coño ve películas de la 3 que supongo que esa antena nos ha dicho que es joven pero al llamar a una cadena la 3 es de la abuela y verla pero quién ve la televisión tío con menos de 200 años tío una cosa así esto es como yo creo que la abuela de un colega que al canal plus lo llamaba telecruz por la 3 o telecruz que está el parte ahora con lo que está el parte o cuando te inventaban los nombres en mi casa en vez de 35 decíamos tela 5 porque tela directamente será apenas 3 en el colegio tío me acuerdo que decíamos no si tú pones el plug y haces así con un peine claro si lo pones a partir de las 11 de la noche flipas madre mía tío y así salí explica muchas cosas de canal plus en aquella época los domingos con el flequillo como permanente abelardo que viene la zarín el humor es el católogo que seguimos igual el flequillo es un homenaje a un homenaje algo pasa con ver y algo pasa con la cardápaca la cardápaca es la cardápaca eso es el flequillo y bueno da igual life is strange life is strange si esta que te echas básicamente y nada joder el juego pues retoma un poco lo que vimos en la primera entrega y la pequeña mención que hay tanto a max como a chloe en la segunda y vuelve yo imagino que vuelve a recurrir a max en plan oye pues esto se hunde por todos lados a ver si lo salvamos por algún lado pero es que joder es que no hay forma no hay forma o sea empieza que digamos que te intriga un poquito pero ya pasó dos minutos ya averigua qué es lo que ha pasado porque no es que esconda mucho sus cartas diciendo vale este personaje ya va de listo este va de listo deja el chico primero que si ahora ahora que si va de listo que está cayendo abelardo hoy que no vuelve no vuelve yo soy de los que ven las pelis de nola y antes de que lo explique digo ya lo sabía sobre todo la de la de esa que iba para atrás y para adelante que era un plan de la de tener si vas a dejarlo no quiero hablar de esa película antes me trago interstellar la verdad eso todavía es digerible y nada o sea la que entre hincha es un poco que que a la que veas pues pues yo que sé si el personaje es un señor de 40 años divorciado perturbado dice vale en el 1 era el malo igual en el 2 en el double expulsor este igual es el malo igual también puede ser o no puede ser o no lo podéis jugar entre 7 y 7 o no o no o no yo creo que el ritmo una pregunta que a lo mejor está haciendo apuesta el abelardo este como es tan listo es tan listillo y a lo mejor está haciendo apuesta el ritmillo este coñazo con la que estás ahí describiendo en la concesión esa apuesta para que nos metamos ahí en yo yo tengo la sensación yo tengo la sensación no no yo mi teoría es hablando de adivinar quién es el malo esas cosas cuidado como el cabrón ha dicho que en una hora se va va a llenar una hora de paja de mierda de jodernos la vida pues lo está haciendo y no pues la es el strange y ahora el 1 y ahora el 2 y a la hora va a decir vea ellos quedáis fringados y a tomar por qué y nos vamos a plantar a las 9 de la noche y no hemos empezado ni el top va a estar ahí pues puede ser pues puede ser está marcando está marcando un APM el tío o sea en plan pues yo lo suelto y si cuela cual hay y si no me la pega y a otra vez perdido se está marcando un qué da igual referencia a televisión autonómica de Cataluña del TV3 APM joder alguna pregunta más alguna pregunta más perdidísimo perdidísimo ha jugado a todo eso o sea ojo eh ojo eh y cuando te has despertado realmente porque esto es una hora de la fiesta vale sí eso es importante porque Max tiene un rollo que va a seguir dando la brasa con el juego ese por favor maravilloso maravilloso me ha encantado muy bien joder un poco napis long hay que llamar el juego nada Max se pone a comer la oreja mientras juega estas pistas de igual debería ir por ahí no ha hablado con aquella agazapada en un arbusto igual tiene algo que decir pero claro yo estaba durmiendo con los cascos y yo lo decía eso fue está soñando cosas relacionadas con la movida claro y me pasó subliminalmente estaba ahí estaba investigando el juego yo subliminalmente lo jugaba que te calles tío Alberto cállate toda la mierda tío y tú callados tío muteados el propósito de sergio muteate el propósito de sergio es uno de los que de los que está aquí pilla como da igual ahora tú ahora me va a tocar a mí por ah que le está defendiendo el amiguita que tiene un amiguito que tú funcionas así que no pasa nada la amistad claro como está no está galleta que galleta le está perdiendo porque está más fuera que dentro pues ahora estás reclutando amistades tío me parece bien me parece bien para luego en tus fiestas cuando intentas reclutarme a mí y te mando a la mierda pillas a gente de tal el resumen es que yo estaba como el gato de Lázaro en una esquinilla ahí dormido sí y luego también ese fue uno de los tres que estoy jugando también estoy jugando igual los cuantos esmeraldas es nuevo ¿no? sí Pokémon Pokémon esmeralda estoy jugando en mi evidentemente en mi Game Boy evidentemente todo legal no hay ninguna consola de AliExpress no hay ningún R36 nada jugando y joder juegazo la verdad porque me entró la nostalgia y estoy jugando otra cosa ¿qué te pasa rápido el cabrón? no, no pasa dale ya está a estas alturas ¿qué digo del Pokémon esmeralda? es verde el cartucho es legal por ejemplo por ejemplo mira qué maravilla datos mira, mira ahí el sableye ese ahí sableye tío mi madre mi madre como le gusta esto a la salida como le encantan los Pokémon ahí portón y diez minutos tío esto la mochila que habla o que parece que hablaba la carnera en casa de estos padres gilipollas esa mochila me avisa ese era ese era Claudio Serrano en los premios tío voy yendo a todo el mundo pues siempre lo paraban oye mandarle uno de mi prima diciendo hostia claro claro tío y llego yo por la camiseta de Chelo mírame la firma está Chelo y el otro que estoy jugando es peor que la heroína que es el balatro adiós ya estamos con el balatro el balatro es como si yo que sé me pongo una raya encima de una mesa me rodeo el brazo y digo venga a cada perro ahí todo para adentro escuchar a mi ¿en qué lo estás jugando? ¿formato? en PC en Steam en PC jugando en el en el portátil y en el y en el sobremesa también me lo voy a comprar para Switch o sea para el móvil exagerado bueno este está bien pero es lo que te digo a mí me parece un poco triste jugar a balatro en sobremesa también te diré un poco de triste pero en Switch sí de verdad me parece me parece bien la verdad en Switch entra muy rico también también me parece sorprendente que que bien con esto pero te duermas con el Sushima cabrón sí vamos a ver un juego de putas cartas con esto no te duermes con esto todo bien para adelante ¿sabes qué pasa tío? yo vengo de Añaza que quien lo busque verá que es un barrio que es un poco conflictivo jugáis a las cartas ahí o jugáis los bocatas de pequeños ¿no? en las calles exacto exacto yo que sé caminamos encima de a los dardos pero con jeriquillo ahí claro qué maravilla no a ver yo esto lo de balatro o sea yo lo entiendo porque porque yo entiendo que hay juegos que visualmente pero que es un juego de cartas si es un juego de cartas bien hecho es que para mí no tiene la hostia fíjate lo que voy a decir no tiene mucho mérito porque si tú juegas fuera de coña juegas al solitario que ya ves tú que me ves de juego pues es que te entretienes es que es así de sencillo claro si le metes algo de chicha pues es que mola más entonces a mí por eso te digo a mí balatro no tiene tanto mérito porque es que no es difícil hacer un juego de cartas que te mole es que no es tan difícil de verdad te lo digo es que joder incluso me pillé la expansión física el balatro no se ve no se ve adiós que no es muy caro es baratro no es baratro perdón es baratro es baratro 0,79 en el bazar de confianza y ya te digo es terrible o sea es ver es que se vas tirando cartas ves los números para arriba para arriba para arriba y te pones tendrán como la ansia ¿sabes? y ahí como el resumen yo voy a intentar no volver a o sea no probarlo en la vida y ser feliz y ser feliz con eso no lo hagas madre mía vaya hacía tiempo que no había un suchar tan puro yo creo del 99% de cacao total madre mía cacao cacao mental vaya vaya rico rico que nos hemos cacao puro tío y porque me cortaste con el lefis el tren porque si no yo seguía aquí pues yo lo agradezco por sergio haber hecho el freno ahí porque no hay Dios que se lo pape ha sido jodido tragárselo pues imagínate sin esto pero ya está imagínate jugarlo ya pasó imagínate jugarlo y sin cuchara de por medio tío madre mía en fin a cucharilla y mechero a ver no sé quién decir lazarino que está distraído es que estaba haciendo ruidos del gato y no sé si está echando la pela o qué coño hace está bien ha pillado una galleta muy dura porque es una y digo no sé se ha roto la mandíbula o o se ha comido la galleta una de las joder bueno que sí o que bueno Alberto dale tú está vivo está mal ganado si os ha parecido apasionante el relato de Bernardo con Life is Strange esperad a ver lo que yo esperad a ver lo que he estado de esta semana que no ha sido mucho o sea para empezar me había quedado con la semana pasada con las ganas de emplear el joystick y el acelerador ¿qué hice? volví a la Elite Dangerous muy rico hacer de camión el espacial o sea yo llevando mi carga mis turistas li li la 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 y de repente pues me llega un mensaje al correo que en el juego hay correo interno que te ha informado de los eventos eso tío me parece una cosa apasionante que metan en los juegos o sea ya me parece impresionante que te metan correo y mierda de esas yo es que jamás lo comprenderé eso está guay cuando no curras pendiente del correo en el momento en el que en tu trabajo claro como joder que guapo como si estuviera currando aquí en el Elite Dangerous empezaste a currar y me cago en la puta madre del correo este de mierda no tengo bastante con el del curro el de no sé qué ahora ya lo decíamos la semana pasada la doble vara de medir del usuario como siempre o sea me gusta el correo del juego pero no el del trabajo la cuestión es que estoy yo tan tranquilo llevando mis mierdas y mi gente ahí o sea de turismo y me llega un mensaje los targoides que son los bichos malos de Elite Dangerous van a cargarse van a cargarse la tierra es decir queda un targoide ya creían que no se los habían cargado todos pero no este ha dicho ah sí quedo yo solo ahora vais a ver derechito a la tierra y ahora estamos como locos evacuando a gente sacando mercancía una cosa ahí guau loquísima ahí guau mi pregunta es ¿por qué jugues a estas mierdas? con lo que hay por ahí danzando ¿qué se te pasa por la cabeza para ser una especie de carguero espacial coñazo yo que le haya visto dos programas seguidos ¿qué se le pasa por la cabeza? se han venido dos días seguidos a esto a mí me voló el otro día cuando dice no estaba con un submarino bielorruso esquivando balas bajo el mar no sé qué eso estuvo por abajo sí vaya tela el gameplay el gameplay que se está viendo es una cosa bueno una parte guapa 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 bueno toma esta mira que dispara por lo menos sí no hay un cargo de disparo porque es que eso era el tutorial eso era ¿cómo manejar la nave? he visto que había que había que pasar por flechitas y esto es lo guapo lo que esto es lo que mola delite pero bueno y aparte y aparte de eso por no bueno si quieres poner un poquito más delite sigue siendo el juego de siempre y sin comerlo ni beberlo uno de los juegos que puede que luego hable en el top 10 Battlefleet Gothic Armada 2 madre mía demasiadas palabras juntas bueno básicamente tiene nombre de más de tres palabras vale tiene nombre de gotipajero no llega no llega tantos este es de Warhammer 40.000 está basado en el juego de mesa que no en el café pero este es un galleta tío pero como con mal con más de presupuesto en lugar de gastar 20 pero es una cosa densa densa coñazo coñazo fíjate para lo que no están viendo no hay nada solo hay una puta interfaz con doscientas cosas iguales tío y teclas tío voy a avanzar un poco a ver si hay vida después de la muerte hay vida hay vida hay vida mira 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 que trepidante mira que trepidante tres naves que van la virgen tres naves que van ahí tres naves que van ahí tres naves que están paradas en el tiempo y el espacio y una interfaz aquí pero tío como puedes jugar a estas cosas tío ¿para qué quieres interfaz? una duda Alberto tengo una duda y es si en este juego igual que en el anterior hay algún término que sirva para hablar de cuando vas un poco mecedora o sea porque en el término voy un poco targoide para cuando vas un poco targoide entonces en el en el battle flip este ¿hay alguno similar o no? no creo que no aquí este es más este sobre todo estrategia táctica y si el Elite Dangerous ya es pausado este lo es más todavía madre mía porque encima puedes poner pausa o sea lo puedes pausar para decir a ver para que que coja ritmo aquello efectivamente con eso va vamos hostia voy a hacer un movimiento pumba venga media hora y este aquí el otro allí venga madre mía esto para qué lo quieres pausar más todavía te quiero decir o sea qué necesidad tiene de pausar esa mierda el tiempo va hacia atrás tú pausas esto y como ves ahí a la gente ahí entonces pausa tu vida tío tu vida tu cerebro tío tú todo y Dios que se lo trabe tío es que me gusta ver los torpeditos cuando los tiras otro juego con torpedos es que me gustan los torpedos no puedo evitarlo y volvemos a la conversación de antes del espejo y los culos y eso si quieres ver torpedos tío ya sabes y no hay mucha cosa y no hay mucha cosa más esto ha sido mi esto ha sido mi menos mal tío muy bien no le pregunten más no vaya a ser que piensen algo raro tío a ver yo tampoco he jugado a gran cosa debo decir pero espero que sea decente algo un poco decente llevamos bueno yo he conseguido una de mierda pero fina que está pasando aquí que suena que yo he conseguido gracias a un mapache un mapache ya no pero no mapache yo he conseguido gracias a mi pasado en Electronic Arts la versión de Play 5 de Dragon Age que he empezado hoy mismo no puedo dejar de jugar a esto tío y joder me jode porque le tengo mucho cariño a la Steam Deck pero es que jugar ahora en modo rendimiento en una Play 5 me dan ganas de tirar la Steam Deck por la ventana menos mal que es portátil pero no se juega menos mal que rebota sí tío no se juega no se juega nada bien en Steam Deck que hay los bajones de frames importantes y yo que juego encima en dificultad de hacer contras ahí al milisegundo y su puta madre pues con los bajones de frames eso no la medalla es muy difícil jugar cuando vas entre 15 y 24 frames que va muy bien que es difícil todo tío que bien las palinas es un normal maravilloso cuando le toquen el hablar se va a cagar chaval que pues eso que Dragon Age chavales que jugáis a esto que os lo compréis que lo alquiléis que lo robéis eso sí me ha dicho me ha dicho el manco de José Luis antes en el programa este de hecho con Pixels y tal que muy bien pero que a las 20 horas pues eso cuando te enfrentas con el dragón y tal que es un inútil no ha dicho eso pero que no se lo puede cargar y que está jodido ahí ya vaya pues entonces a lo mejor me tengo que poner la medallita ¿no? el último juego es un inerme y ya he pasado el dragón cuidado claro si somos un poquito torpecitos no pasa nada ahí ya está podéis seguir intentándolo yo me he enfrentado a un dragón que se va que se va supongo que mi primo ya se lo se lo habrá pero vamos que sí que he superado lo del dragón lo que pasa que vuelvo a empezar de cero porque claro la versión de Play 5 la partida de Steam pues no vale así que nada y como vaticiné he vuelto a hacerme un guerrero un mago y un guerrero otra vez ahora lo que pasa que es elfo pero vamos bien pero este juego chicos de verdad a mi me parece muy bueno pero ahí está es muy está polarizado hay gente que no le molan los combates y el ritmo que tiene y tal los combates es lo mejor que tiene el juego a mi sí y a mi me gusta mucho pero yo que sé tío para gusto a mi me gusta mucho este juego veo mucho o sea el desarrollo de los combates el control las mecánicas lo del subir los niveles de las habilidades y tal o sea no se me ocurre mejor forma de hacerlo tío sí sí además técnicamente está muy bien y tal sí tiene una estética un poco así pero yo creo que con la estética también se meten es verdad pero a mi no me deja nada sería menos gracioso si fuera más realista o sea yo creo que está guay yo creo que está o sea si no piensas en fortnite y en lo que se puede llegar a parecer en la estética es bastante guay pero bueno y tú ves el gameplay y invita a jugar la verdad es que es que es un sí no como los vuestros tomate un poco de nota es que mi rollo es que mi rollo es como como se llamaba aquel de Big Huge Games de Electronic Arts también el joder el que te molaba a ti sí que sacaron una una edición remezclada que solo jugué yo el de Reconin eso es de Reconin tío pues tiene lo bueno de Reconin lo bueno de los combates de Godfall lo bueno o sea tiene todo lo bueno de todo a lo que se parece tío vaya analogía de Reconin mejor que Reconin pero en todo que te diría coño es que Reconin que tiene 16 años también pero también hace 16 años tú también lo pusiste demasiado hace 16 años era un juego de puta madre lo que pasa que era densito pero no había ni un puto juego que se pareciera y que tuviera esa extensión y ese nivel de libertad y en un mundo abierto y que va ramificando la historia y la relación con diferentes personajes estaba guay entonces esto tiene todo lo bueno y tiene un poco lo hablaba con mi primo el otro día los combates de God of War cuando te encuentras a un jefazo y te tienes que aprender la rutinita y tal no digo Dark Souls porque Dark Souls es otra cosa pero si es un poco God of War de contras y de golpes que no puedes defenderte tienes que esquivar que la rutinita ahora hace esto hace lo otro es un poco así pero es que todo muy bien todo muy bien hombre con otro ritmo tampoco se va mucho lo que pasa con vos la cámara la tienes ahí pegada pero con otro juego es la es puro por eso lo digo bueno eso que lo juguéis esto es la hostia correcto así que nada y poco más tío me he acordado como ya he dicho antes que hicimos una comida de vecinos y tal pues salió una compensación algo para jugar todos juntos y no sé qué se huele basura me acordé de esta mierda tío que nos dio un par de horitas o sea tú juntas esto con mojitos los mojitos los hago yo y la cosa la cosa gana que es básicamente saber es poder que no hace falta que sepas jugar a la consola porque claro la peña que había aquí pues no jugaba a la consola con lo cual te hacías ahí el personaje con el móvil y todas las preguntas las contestas desde el móvil esas cosas y tiene su gracia hombre tiene su gracieta el problema si tienes un móvil más o menos moderno tienes que apañártelas para instalarle la aplicación porque ya se ha quedado viejuna y el móvil ya no la instalas si tienes Android así que sí es que claro es la mayor contrada que he ido en mi vida tío pues sí tío sí sí mira mira que había opciones para juegos familiares y de peña que no ha jugado a videojuegos lo peor de todo es que en la Zarin luego critica a los Mario Party que a mí no me mola mucho pero coño pero yo no me puedo poner a jugar a Mario Party con cuatro personas que no tienen ni idea de coger un mando entiéndeme o sea que sí pero tienes que jugar con peña que tiene un móvil un poco de 120 euros no 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 al final instalas la APK por el navegador y ya está que es lo que hicimos y no hay problema pero vamos que yo pues eso era lo único que se me ocurrió para jugar con gente y te salva te salva después de cuatro o cinco mojitos te salva o sea las condiciones es instalar una APK estar un poco targoide sí y no coger un mando de Switch y que tengas el juego ya comprado tal porque es un juego de Play 4 de hace no sé seis años o siete o algo así cada vez el parque de peña que puede disfrutar de ese plan es cada vez más pequeño claro pero en mi casa solo hay actividad tío aquí lo más exclusivo aquí lo tienes tío y la gente en esta tío en la casa de José Luis bueno claro José Luis Moreno tira José Luis Moreno que llevamos el saber es poder lo que quiera saber es poder no no José Luis eso no es eso es otra cosa joder se pegan los cascos madre mía el lazarín no se entera de nada tío no no han ve no han ve perdón no sé si me habéis dicho algo no hay nada nada que también tela estuve jugando un poquito a Street Fighter 6 One More Time pero todavía no lo mencionabas porque es algo como es como ¿qué has hecho? he bebido agua muy bien cuéntame algo que no hagas todos los días en fin pues eso Street Fighter 6 que han metido una actualización bastante tocha hoy pero no he probado aún a ver si hay si hay sonrisas o lágrimas con Dan Jeff ya veremos adiós que está muy roto eh no no hombre estaba roto al principio pero roto para mal que era un horror pero ahora ahora es una maravilla es un placer ahora bien ¿no? ahora muy bien pues nada pues rapidito porque venga ¿qué has jugado tú? cabrón te estás haciendo muy de esto tengo unas ganas tío tengo unas ganas ¿de qué? ¿de qué? pone cara de malote pone cara de malote ahí está rojo tío se ha puesto se ha puesto ahí sí, sí, sí está colorado está colorado madre mía está a punto de estallar eh yo te digo tío estoy preocupado va a llegar al aeropuerto a ti le van a detener tío por amenaza pública tío madre mía o llega volando o llega volando solo directamente parece una cerilla tío pero total no venga que llevamos un ritmo cojoludo correcto voy un poco targoide estás targoide total pues un poquito de Neon Blood ¿qué os parece? jugó Mad in Spain ya sabéis que esas cosas se me dan igual pero bueno ahora que lo dices alguien me dijo te mando un código dije sí pero nunca llegó me dioselo a Marcos yo creo que Marcos te mando un código quien me lo dijo ahí ahí estamos te digo Neon Blood juego 2D 3D ambientación muy loca tres horas de juego también hay que decir se viven tres actos uno cada uno sí una cosa así a mí me mola mucho en lo personal ¿por qué? porque la historia predecible como dice bueno el Abelardo tío en el primer segundo ya sabe todo lo que ha pasado tío ya sería tal o sea sería una cosa muy loca o sea entonces la gente normal tardamos 10 minutos más pero él no el detective canario claro tío él sin aumentos ni nada o sea él lo hace es una aventura que ahora están de moda que mezclan 2D 3D con estética molona y el problema aparte de ser resultar corto en mi opinión es que le falta pulido en general es decir hay secuencias quick time event hay que dice joder le falta incluso joder como decir un poco de cohesión están metidas ahí un poquito de aquella manera combates por turnos tampoco es que sean lo mejor yo con este juego hubiera hecho más una aventura más visual en mi opinión yo hubiera dejado del toque RPG porque por ejemplo puedes ir mejorando al personaje pero como dura tampoco es un poquito de aquella manera yo creo que está metido ahí con la estética muy bien tiene un par de temas la banda sonora buenísimos y tal pero vamos te quedas con ganas de más sinceramente pero a mí me mola mucho el tema este pues eso lo que estáis viendo a cibeles o sea lucecitas y tal bueno a cibeles total así que está por un lado con la banda esa que tiene de neón tío correcto eso joder he de decir que he buscado algo parecido en internet y he dicho hostia tío la chupa este mola tío pero no hay nada parecido tío es que eres tan capaz de llevar algo así a comprar el pan directamente o sea es que te veo súper capaz tío porque hombre yo suelo ir en chándal a comprar el pan y esas cosas pero en chándal con neones hay una cosa loca un poco como un cigarro a mí esas cosas me molan ya lo sabes de verdad siguiente a ti te va a apasionar en especial la zarín pero la demo además hace un rato de dynasty warriors origins me estoy acordando de borsca digo lo va a decir madre mía que os parece a mí ya sabe para la gente no lo sepa a mí los museos me molan me parece que es un género maltratado y demás solo juegan pues eso cuando hay un fire emblem museo un celda museo ahí sí pero cuando hay un museo bueno como son los dynasty warriors no pues este el celda me pareció impecable me pareció el muy bueno el pirule guardia sí el que salió en 3ds en 3ds me lo jugué tío increíble las multis a modo powerpoint tío se te quemaba la ds en las manos sí a dos frames por un segundo bueno pero eso pasaba más con la switch con la versión de switch yo la de 3ds yo no la no la recuerdo especialmente mal vamos yo me lo acabé y me me a mí me moló pero no son especialmente buenos en comparación con los con otros museos pero bueno este yo es un género para jugar con Viagra tío porque es género de flipado mira cuánta gente mata si es un poco este se ha venido este se ha venido arriba tío que se ha metido este en una de sus desapariciones misteriosas tío algo se ha tomado nos lo han cambiado nos lo han cambiado yo creo que de verdad está en la casa de José Luis Moreno y claro ha trincado ahí ha trincado ahí de todo y de calidad buena lo juega con una mano pues con la otra están disfrutándose comiendo cacahuetes el investigador muy hallos el investigador muy hallos joder chaval madre mía ahí está ahí está el primer bayoneta que se jugaba con una mano también madre mía el encendido rojo tío que está aquí está total es que la iluminación de repente en fin yo lo recomiendo este juego está muy bien además demo gratuita y además por lo que parece está gustando bastante y además a ti yo creo que este lazarite fuera de coña a ti te gustará te gustará el primer museo me gustó mucho por el rollo mata mata ahí loco que tenía pero luego lo que fue saliendo era como un poco vacío correcto pero es que esto ya es otra cosa claro es que el de 3DS el Zelda aquel me flipó mucho por por cómo te condicionaba por qué Zelda por cómo te condicionaba ir a determinada zona acabar con un determinado personaje o sea que no era tira para adelante y pero es que el tira para adelante hace mucho que no es así que tienes que ir con es que tienes bueno da igual si es que tío que sí que yo no sé cómo se juega y tú que no si no te iba a decir pedazo de mierda que como es Zelda si en lugar de Zelda ya había cosas que eran así si en lugar de Zelda hubiera estado ahí Sonic y Knuckles no hubiera jugado ni de coña no por qué vamos Sonic y Knuckle o cualquier cosa de Sega cualquier cosa de Sega no hubiera jugado ni de coña el coche de Crazy Taxi dando espadazos eh cuidado yo lo veo yo lo veo como el Fighting Pipers el coche de Daytona usando encima luego le gustan los peores juegos de Sega es que eres una cosa muy extraña la salir pues sí hijo sí que quieres que te diga tío y luego para terminar un poquito de tampoco hablará mucho un poquito de Atari 7800 Plus que iba a salir tal que ya pero se ha retrasado al 15 de diciembre y he de decir que a mí eso de máquinas con cartuchos como Evercade como es el caso me mola mucho máquina muy bonita compatible con 2600 7800 y tal la edición de prensa es una cosa algo acojonante y el juego este que viene con la consola que es el Painly Bears Crystal no sé qué mola bastante para ser un juego de Atari te pones a jugar y flipas bastante la diferencia abismal lo que se nota que es nuevo está muy bien terminada la máquina esta esta y el Spectrum dime desde el apunte hay mucho cuidado aquí está en un juego de Pokémon no se ha dicho nada tan maravilloso como para ser un juego de Atari para ser un juego de Atari gráficamente es que ojo cuidado un respeto por Atari si, si, si todo el respeto pero me parece la mega polla que tengo el slot de cartuchos si tiene el mega polla pero así te lo digo que tengo el slot de cartuchos tío y que puedas ponerle los cartuchos originales tío esto es una maravilla es que es una maravilla eso sí que es retrocompatible lo demás son efectivamente yo a mí lo que quiero ir ahora es a desenterrar un cartucho de T tío ahí al desierto y por eso la llena de arena a panadas 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 ahí está muy gratificante estas maquinitas que sobas ahí los cartuchos los metes y tal es otra es otra cosa los que crecimos con estas claro la basura del Abelardo no sabe ni de lo que estamos hablando pero la la cosa normal tío yo sé que estoy hablando pero no crecí yo no crecí con estas cosas tío yo me quedé me quedé ahí te quedaste ahí me quedé en modo chibi tío pues nada vamos Jot me quedé en estética Dragon Age tío me quedé ahí pequeñico ahí caricaturesco joder chaval es un muñeco muñeco el muñeco el muñeco que por cierto antes de en Canarias decimos machango en vez de muñeco no sé si machango machango maravilloso depende de si nos están invitando ustedes o no mayango mayango muy hay me entiendo que te quiero decir mayango la mola pues dice no sé si allí lo decís o no yo creo que te lo estás inventando bueno a ver de cultura popular tampoco de cultura en general a Sergio no le retes sobre todo tema pop tema popero machango yo creo que no pop 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 pero me mola ya lo metería ahí lo de machango machango entraba muy bien tío entraba muy bien tú todo lo que sea meterte guay eso te está claro game and guastango machango clarinet que tú el metido el que vas a ir fino al aeropuerto que lo voy a decir que cuando que cuando quieras te piras que sé que tienes que trabajar o hacer que trabajas que te detengan no sé qué mierdas y tal va a ser el aeropuerto que te detengan va a ser ridículo tío pero bueno tiene que pilotar él ostras una última intervención mágica y me pido cuando cuando estéis hablando ahí de lo más importante va a ser como el niño aquel del vídeo encima va de listo es muy tema cuidado bueno machango es una palabra canaria que significa persona de poco sexo y ridícula en mi caso las dos acepciones son correctas soy machanguito o sea tú vas vas buscando peleas ¿qué dices tú? machango machango este es el vinagre si tampoco vamos de flor en flor y esas cosas pero bueno que a ver rapidito tema tema steam porque no está aquí el galleta y tampoco nos bueno supongo que a ti sí te afecta más ¿no? a ti sí ¿no? tú eres de estímulo sí sí la verdad es que sí o sea a ver ¿y qué pasa? el monopolio este que se lo quiere encargar básicamente ese se resumen en la zarín que era una cosa pequeña y ha crecido ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? yo es que estaba buscando algún vídeo gracioso que fueran mira joder joder para ilustrar el tema ¿o qué? no, no que simplemente me acuerdo mira Asia machango 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 ahí lo tienes tío ahí lo tienes ¿qué te parece? polda ahí polda ahí no sé lo que es tío viajes publicitarios de no sé qué o sea pero bueno mira machango lo que es el machango bueno da igual que luego nos caen los strikes de YouTube es verdad no sé qué correcto correcto luego se nos cabrea control con razón por meter estas mierdas tío es que que sea es inexplicable eso bueno es eso tema Steam ¿qué ha pasado ahora? ¿qué le pasa a la gente desagradable? a mí pues tema Monopoly lo que pasa es que a mí o sea me da que pensar porque por lo que yo sé conozco a mucho pecero tipo galleta que es muy estándar por así decirlo que es todo lo que sale en Steam muy bien pero ellos mismos eligen Steam muy bien pero lo que sale en Epic o todo lo que no sea Steam ya muy mal entonces yo no sé hasta qué punto es un monopolio buscado o perseguido directamente por los por gran parte de los usuarios que no quieren saber absolutamente nada que no sea de Steam por todo lo que ello conlleva ya lo sabe las cuentas compartidas el no sé qué las ofertas todo eso entonces claro está muy bien montado pero yo no sé hasta qué punto Valve en este caso tiene tanta tanta culpa de o sea oye si ellos ofrecen lo que ofrecen a los usuarios les mola mucho 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 más que la competencia pues yo no sé hasta qué punto tienen tanta culpa de que les caiga una demanda de estas colectivas pero yo como estoy un poco fuera del asunto no lo sé hay gente que está como muy muy en contra de arrancar el puto EA no sé qué o el on-in o el on pero que tampoco pasa nada que así funciona vamos a ver que está guay tener todo en Steam y las partidas en la nube de Steam y no sé qué tal y cual que compartes con tus coleguitas la cuenta familiar sí pero bueno chico yo que sé que no pasa nada por claro no pasa nada porque Alan Wake 2 salga en exclusiva en Epic y tal otra cosa es que llegue Rockstar por ejemplo y diga oye que al final que lo de los juegos nuestros que no funcionan en Steam Deck ala tomar por culo después de haber estado jugando durante tres años ahora dicen que que su juego no funciona pero a Rockstar no le dicen nada esa gente puede hacer lo que quiera porque sí porque sí bueno alguien un comentario un poco más o menos decoroso Alberto Moral algo que tenga algo de de chicha dice machango lo has intentado pero pero no muy yayito es un tema espinoso pero que lleva lleva como se dice esto orbitando lleva molestando lleva empreñando como decimos aquí en Mallorca desde que empezó el pique este que hay entre Epic Games y Steam por el tema del porcentaje que se lleva uno lo que se lleva otro claro ya sabéis que Epic dice no nosotros no vamos a sangrar a sangrar a los estudios ni nada tal cual que pasa que estamos en lo de siempre o sea estás pretendiendo enfrentarte a una plataforma que lleva ¿cuánto tiempo? 15 años me voy muy lejos desde que salió Half-Life 2 de 2004 de 2004 20 años pues más a mi favor bueno a ver me refería a Steam como tal de plataforma de distribución no solamente con eso 2004 esa es la gran intervención que ya te puedes ir Abelardo apírate ¿qué ha dicho? 0-4 la gracieta de la gracieta de la gracieta la gracieta de que maravilla por abreviar un poco y dar tiempo a Abelardo que pueda hablar también del tema por supuesto no se vaya a perder pero aquí lo que yo veo sobre todo de cara al usuario no le va a afectar mucho pero lo que es de cara a Valve le puede hacer daño entre comillas si esto prospera ahora los motivos por los que se está haciendo esta demanda yo los he intentado buscar y digo cual aparte de lo que ya se ha dicho hay algún motivo extra y no he encontrado ninguno en ninguna parte o sea que para mí es una continuación del tema de lo que habéis comentado vosotros que hay peña que me tiene manía Steam y que no tragan que sea ahora mismo la plataforma icónica o insignia de lo que es de hace 20 años sí, sí pero o sea pues no sé chicos pues no te lo instales juega con Otaku no sé es que no claro es como es que tiene monopolio pues no te lo bajes pero es que Otaku está jugada con Otaku cosas es que yo le doy la vuelta pues te voy a estar le doy la vuelta eso es que la inmensa mayoría de la gente es que adoran o sea quieren Steam como si el resto desaparece es así entonces dice es monopolio porque los usuarios la inmensa mayoría de los usuarios lo quieren así pero es que es ridículo cerrarse a Epic porque yo también soy usuario de Epic y tiene sus cosas menos que Steam es verdad pero las tiene jolín no hay que desperdiciarlo ni echarlo de menos hombre y también mola tener Epic y mola tener Amazon Games y mola tener no sé qué porque todos los meses te regalan cositas aunque sea hay que comer esto es como la comida hay que comer de todo señores y en la vida no estoy de la vida en todo no pasa hambre vaya gilipolleza va a soltar Epic y Blas se está cubriendo de gloria este con sus intervenciones ¿cómo eran? gloriosas no sé lo que más chango el detective muy gallo ahí está el lumbreras el investigador muy gallo me ha gustado tendría que tener su propia sección sección Batman el mejor detective del mundo pero vamos una cosa yo si tengo una sección le quiero llamar sección Paco Sanz ¿se acuerdan de Paco Sanz? si el falso enfermo este ¿no? ¿era este? exacto yo creo que en un yo que sé en un enlace magnífico creo que lo de Steve es un poco como lo de Paco Sanz si se acordáis de Delfín Asturiano me está liando demasiado tú estás diciendo este chico no sé qué dice yo estoy en la onda ahí está estás vibramos en la misma sintonía que dijo Paco busco el síndrome de Coden y solo sale tú pidiendo perra porque Game Newel es un poco así o sea es intentar ahora echar para atrás a Steam es como si me pongo con una manguera en un charco mojado estoy siendo el filipón y hasta aquí literal mi intervención impresionante tío yo he enterado de nada solo he entendido de lo que a Sergio y el ridículo que estaba haciendo él no puedes hablarle con referencias a absolutamente nada que no sea One Piece tío joder la misma referencia y tal que entiende el hijo de puta y te dice ahí pero que no 422 sale eso joder pues One Piece está el el pibe este canario ¿no? el Sanji ya Sanji 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 es canario ahora me entero es literal lo único que es el One Piece Hugo Sanji venga mano Hugo Sanji Buenas gilenas tira hombre la gilena de los años luego a ver a la hora de mandar para que vayamos a pagar la fianza díselo a Lázaro díselo a Lázaro que va con más pasta yo quería decir me piro ya me hacéis el bizum o cómo va no acordé acordé que es la transferencia entonces yo qué sé correcto eso lo lleva lo lleva a Lázaro esperamos ahora yo te digo ahora en un rato cuando salgas en las noticias de la 3 ¿no? que no sé quién coño ha dicho eso pues ahora te lo ha dicho él lo ha dicho él ahora vamos lo salgas en Telemachango un puto zumbado estalla un avión un avión con solo su risa que suena tío el barrio fino está en Palma desde el jueves lleva drogado desde el jueves es una cosa así es una cosa impresionante es que mira ha drogado a esto a ver joder no sé qué es es croma esto tío a jarabe jarabe señorial 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 loco eh cuando estamos en la mesa con los señores se bebe agua como decía Lopera y hasta aquí hasta aquí tu intervención llevas tío 15 putos minutos con esa mierda que se va a tener la tanta vez tío madre mía tío se ha quitado el croma y se ha caído todo ya está está en un puto zulo el pobre madre mía chaval estoy secuestrado tío estoy secuestrado le tiene el gafapastor ahí el gotelé el gotelé la alimentación agua pa' mi agua madre mía ahora sí ahora ladrillo vista la ficha policial eso es es el Street Fighter 1 la intro ahí sí, sí, sí bueno pues ya está te echamos un placer un placer breve cuando pases por Madrid avísame porque tenemos que tomarnos unas cañas tú y yo volveré volveré maravilla el investigador investigador muyallo investigador muyallo y el pequeño machango se van de copas investigador muyallo somos como Conan tío somos como Conan yo soy como Jorge Sanzo pero Conan el detective Conan eso sí la verdad que sí en fe coño adiós señor chao buen fichaje buen fichaje está mal el chaval me lo había dicho Gaffa Pastor lo que pasa es que como Gaffa Pastor es así de de buena persona pues claro te lo endulza todo mucho y es es lo que sabéis es un buen machango es un buen insalado cuidado eh sí, sí es una pena tío el tema de la droga de la heroína sí, porque le va a matar en breve o sea, te le vas a tener que el señoral el señoral ese también señoral señoral tío pero eso es porque no tiene para otra cosa entonces se mete eso porque no tiene ni para pegamento claro eso como una donde había donde se drogaban con jarabes tío porque llevaba va, da igual da igual sí posiblemente sigamos puede que fuera una referencia al episodio de los Simpsons aquel de los no, 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 no esto era en no sé si era Brasil había unos jarabes que llevaban cosas llevaban cosas llevaban cosas en lo técnico técnicamente cosas medio alucinoides y los chavales compran botes de jarabe y hacían casca-trasca se metían medio bote de jarabe y encima llevaba azúcar y ya estamos perdidos ¿no? ya directamente imagínate joder chaval bueno pues 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 sigamos sigamos sí, vamos con sí, que vamos vamos a ir con buen ritmo como dicen menos mal que nos hemos quedado tres y lo mismo hasta en tres horas tío se estabiliza si siempre pasa lo mismo tío parece que no pero luego se estabiliza por sí mismo tío madre mía que vamos con con Shoei Yoshida ¿no? que me ha hecho gracia que ha revelado ahí sus títulos favoritos para consolas Playstation tiene gustos un poco particulares un poco mix particulares es ecléctico oye vamos a vamos a hacer una cosa vamos a improvisar vamos a comentar cada juego preferido de Yoshida tú tú a California de Shoei Yoshida y vamos a a improvisar el que nos parece a nosotros nuestro preferido de cada plataforma iba a hacer una ronda de eso precisamente lo primero no pero lo segundo sí es que ¿cómo es eso tío? son muchos programas ya mentes mentes similares los dos subnormales no sé cómo era no da igual en este caso en este caso pega y rima además así que guay eso es así pues a ver primero Playstation 1 su favorito es que este es curioso el más curioso de todos para mí Ape Escape si no por nada Ape Escape Ape Escape correcto Apescado Ape Escape que es un juego que a mí si como por no has dicho que lo comentemos así uno lo que opinamos de yo la salienta sí claro me hace gracia me resulta gracioso pegaba bien a la consola pero a mí más de dos horas no jugaba a esto sinceramente no o sea jiji jaja graciosete pero que ya está este es esta es la típica incursión de Sony en los terrenos de Nintendo ¿no? un poco con un poquito más un poquito más burlón un poquito más de cachorneo pero sí que era o sea en Sony y que si Wipeout y banda sonora de Chemical Brothers y todo como súper radical y súper no sé qué y de repente un juego de Nintendo básicamente y el rollo de hemos sacado un mando especialito que el rollo de Nintendo de que si el Wimote que si no sé qué o sea que era como de explotar mucho las capacidades técnicas nuevas pues era un poco eso como mira sacamos el DualShock y vas a tener que jugar con los dos analógicos era como oye era original pero es curioso porque en el mismo chat hay mira uno Mago Naranja juegazo y justo debajo Carlos Arraz apestoso muy polar debo decir debo decir que a mí me resultaba como muy simplón a mí me parece que está sobrevalorado aunque entiendo que aunque entiendo que guste no sé si me explico lo mejor de este juego tengo que decir y con esto termino como Abelardo que no termina nunca hijo puta que lo mejor de este juego es el el homenaje que le ha hecho Astrobot tío pues mira he de decir que a mí me ha tocado un poco la moral anda que no hay cosas que te gustó pero a mí me parece no es que no me gustara pero tío dentro del universo de Play que te quedes con uno después tío pero si salen todos los putos juegos de Play hay mucho nivel me refiero me refiero el homenaje homenaje ya me entiendes para no spoilear es que yo no le he jugado al Astro no esto es uno de los uno de los primeros niveles realmente que es que basa en en Eapscape y es muy divertido y muy gracioso y lo hace es distinto mola porque es distinto ese nivel pero bueno un poco fin moral me parece al personaje que era trombón y Rockman y tal me recuerda un poco bueno da igual tenían los mismos polígonos básicamente pues sí a ver yo lo que considero es que este es verdad lo que decís que es un poco la incursión de Sony en un terreno que hasta ahora solamente Nintendo se había atrevido a tocar o a desarrollar el problema es que así como Nintendo es capaz de hacerte o era capaz de hacerte un game loop en uno de los primeros juegos en 3D porque recordemos que en esta época por cuando salió este juego el 3D era algo novedoso es decir no se había visto prácticamente casi ninguna consola o se había visto muy pocos o había visto 3D de hecho era moda 3D o sea si tú querías hacer un juego tenía que ser 3D básicamente sí claro exacto o sea el problema que le tenía este es que así como Nintendo te hacía un game loop que no te cansabas de este te cansabas rápido o sea este a mí es lo que me pasó a mí este le fallaba algo ahora te digo comparado con el Babsi 3D este le da sopas claro no está jodido es que comparativa tan sumamente barata tío me ha sacado ahora este tío con el bus era por dejarlo bien era por dejarlo bien al IPScape eso te iba a decir en fin que iba a decir ah Lazarín favorito este es que es muy jodido favorito Play 1 hostia tío yo creo que el que vuelvo constantemente es Castlevania Symphony of the Night pero estaría también he vuelto muchas veces a Tombi por ejemplo siempre me me estás contando Lazarín tío pues me gustó mucho ese juego que quieres que le haga Metal Gear joder es que con todo lo que hay yo creo que Symphony of the Night yo creo que es bueno es bueno si yo por decir algo distinto que sería Symphony of the Night por decir algo distinto Wipeout ya sabes que me mola mucho llega a diferentes carreras futuristas pues si por decir algo exclusivo lógicamente pero bueno tú también Albert Moral Casalban el mío no el mío no sería exclusivo o bueno si lo era no me acuerdo ahora no sé si salen otras consolas pero para mí el Soul Reaver Soul Reaver salió luego en Dreamcast pero en su día era exclusivo de Play por el SAT 1 salió no salió creo que salió en Play 1 PC y luego Dreamcast pero hablo de memoria no me acuerdo yo por el SAT 1 salió por ahí iría o sea a mí al menos el primer Soul Reaver porque primero estuvo el de Kane y luego vino este que era la secuela pero ese yo lo vi y me quedé y además ahora que vuelve a estar de mal porque van a sacar los remasters y todo esto digo mira un buen momento para recordarlo un momento para revivir toda esa saga a ver si tiene huevos de jugarlo ahora me veo solo por escuchar el tema el tema del tema principal ya me vale la pena directamente que era buenísimo yo no me meto ahí ahora pero vamos ni aunque me empaguen que por cierto la típica la típica ¿te quieres hacer la guía para hobby consolas? ah no yo ya he pasado por eso la guía de delegación que no la hago que estalla el vinagre pues eso metiendo ahí su mierdecita que wipeout no es exclusivo pues será exclusivo porque joder un año para mí eso es exclusivo luego sale una vez después en Saturn me parece muy bien pero para mí eso es exclusivo en fin ¿qué quieres que te diga el vinagrito? Resident Evil 2 a lo mejor también podría estar ahí ¿eh? sí he visto ahí hablar de Resident Evil 1 y es más fíjate ya que estamos yo duraría entre wipeout y el primer Ritz Racer que también te digo ya está es que el primer Ritz Racer ya lo había visto en recreativa entonces bueno o sea fue muy sorprendente pero y que salió en PC también que sí tío que sí que eso ya lo sé pero yo hablo de que sí que sí pero que no siguiente venga PS2 PS2 aquí apuesta sobre seguro God of War pues que ojo ¿eh? pues sí juegazo brutal a mí de lo que más me gustó de Play 2 sin duda este juego es que esto es una cosa esto es una cosa cuando salió esto es que no había nada que se le pareciera pero ni mínimamente esto es increíble el sistema de combos que tenía los gráficos que tenía esto y demás no sé era una cosa muy acojonante tío muy acojonante es que Play 2 madre de Dios Play 2 madre de Dios yo o sea soy capaz de sí 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 pero coño es que cuando se le Play 2 claro o sea es que no habíamos visto nada todavía estaba arrancando todo esto y el salto fue brutal no sé con qué quedarme aquí tío no me quedo con God of War tío yo me quedo con God of War 2 cuidado que el God of War 2 o sea que el uno que tiene más mérito yo siempre lo digo pero es que el God of War 2 sí tío cuidado cuidado bueno también está GTA 3 en su día cuidado también también pero bueno yo por gusto personal me gustan más los hack and slash que los que los ambos esperamos que GTA 3 también cuidado pero bueno Moral mucha cosita que cambió todo básicamente es complicado elegir Moral tú con qué te quedas en Play 2 yo en Play 2 vamos a ver voy a irme a una saga que es conocida pero no tanta aparte de que God of War es icónico pero hay un juego de una saga en particular que a mí me flipó que es Ace Combat Belkan War adiós yo me quedo con ese ya de buscado pero bien ya rebusqueis no pero es que si lo hubieras no sé si lo habéis jugado pero la trama para ser un juego de mata mata tiene una trama y un lore que es es brutal y lo curioso es que muy muy poca gente sabe que ese juego ha marcado el lore de los Ace Combat que han venido posteriormente o ha influido bastante en ellos no llego a tanto porque a mí la saga no me gusta tanto o sea esto es como hablar del lore de Balatro básicamente lo sabes básicamente sí exactamente le han dado ahí ¿por qué destacáis mensajes de mi primo? a tomar por culo hombre ojo cuidado esto ya sí que tiene para mí ya un poco de delito PSP su favorito es Pixel Young Monsters Deluxe esto es de ser un puto gafapasta nipón pero no tío que no yo esto no he jugado en la puta vida y es que lo veo y me dan ganas de arrancarme las manos de comérmelas tío a ver no estaba tan mal te lo digo yo que es un tower defense no me molaba mucho pero tenía su gracia pero no tío que no de lo mejor de PSP o no me jodas tío también tengo que decir que todo lo que hacía esta gente o sea todo lo Pixel Young había cosas bastante cojonudas pero el shooter el shooter me gusta bastante más por ejemplo sí a mí me gusta mucho el de Scalectric aquel tío jugaba muchísimo tío tío a mí es que eso ves no que era un ¿cómo se llama? Pixel Young Razers ¿no? algo así se llamaba que era Scalectric que tú le das al este para un coñazo eso tío pero bueno se metía conmigo Marcos tío que estaba jugando siempre esa mierda de ti de estar con la puta mierda pues no me extraña que se me la contigo efectivamente merecido normal correcto que a ti que te parece esto lo conocía de moral si no este no realmente no yo de PSP la tuve pero tuve jugué muy poco y tuve muy pocos juegos y este no lo conocía pero no sé que me parece entender cosas sí correcto si siempre pasa lo mismo tío con esta gente rara tío siempre pasa algo tío bueno ya las consolas buenas no juego yo solo juego a a a a a a ver favorito moral PSP de tus tres juegos que tuviste os voy a dejar flipado Ghost in the Shell están en algún complex pues era un poco mira que me gusta Ghost in the Shell era un poco mierda el juego ese sí pero yo por los valores de producción y aunque fuera un gameplay súper sencillo oye disfruto Ghost in the Shell en la PSP yo compro Ghost in the Shell mucho pero era un juego un poco caca me gustaba mucho el de Play 1 tío tenía una banda sonora acojonante como todo Ghost in the Shell pero bueno PSP la Zarin favorito bueno Racer y ya está Racer y punto Racer y los últimos iPhone Filter eran realmente acojonantes a todos los niveles los dos últimos iPhone Filter eran una cosa acojonante era un juego era un juego de acción tío de puta madre con iPhone Filter no compro eso iPhone Filter no eran como el primero bueno como los tres primeros era bastante más complejito y con muchas cosas eh muy de puta madre Racer no me he quedado con Racer sin duda vamos que aquello si que fue una revolución tío sin duda una cosa loca a ver este te va a encantar PlayStation 3 para este tal que me gusta también pero se ha venido arriba Journey lo mejor de Play 3 Journey un poco vaya flipaera eh una flipaera a mi me mola que es un viaje que es precioso de ver el juego este pero yo le jugué una o dos veces si no le voy a volver a jugar en mi vida pues porque ya está es más una experiencia que un juego y me dio pero no efectivamente anda que Play 3 tenía poco donde elegir eh y te vas a esto esto no te gusta nada ¿no Lazarín? te la suda ¿no? ¿qué coño es tío? Bernie Wild esto no hay que lo juegue esto qué coño es tío no no o sea creo que no lo intenté un día de cinco minutos sin quitarlo dije yo eh toques toques las dos horas más largas de mi vida de quejas efectivamente a mí esto me ha quedado mucho pero no en fin eh moral ¿qué te pareció esto? como tú has dicho una experiencia o sea estaba muy bien eh te entraba muchísimo pero ese es el problema de este juego es decir es que he jugado una vez luego ya cuesta volver a cogerlo salvo que te dé un venazo de nostalgia que puede ser y aún así yo no volvería a jugar a esto porque ya está ya no tiene nada más que efectivamente ya estaría que a ver de todos modos este tío estaba a la cabeza de la división de indies con lo cual sus gustos son eso ya y por eso y por eso elige God of War bueno ya pero es que God of War en PS2 no había indies no había los indies eran los juegos normales pero bueno sí bueno eh Lazarín con que os quedáis yo debo de decir Infamous aunque Killzone 2 me pica mucho en serio al cuerpo Killzone 2 me pareció una cosa brutal sí sí pero no sé tío me encantó me encantó lo que pasa que claro venías de de la engañifa aquella del E3 y uff a ver qué pasa pero bueno me quedo claramente con Uncharted 2 pero uff pero vamos si es que iba a ser más original pero no para que te veas mierda es que hostias a ver Infamous me gusta mucho pero Uncharted 2 es el mejor Uncharted 2 es alto que dio que a mí no me gustó pero es que no había nada parecido de nada es el mejor juego en muchos años y en varias generaciones es que abarca un margen de tiempo que no había nada que se le pareciera el que no le gusta a nadie tío qué maravilla a mí me gusta pero no tanto a mí me gusta a mí me gusta pero será cabrón podrías estar aquí el hijo de puta es el abelardo de verdad el rojito sí tío cara roja es mochongo machango era muyallo detetive muyallo el batman es el batman el batman rojo madre mía chaval bueno moral su elección pues yo estoy yo estoy no bandido no a mí el uno que me gustó muchísimo en play 3 el ratchet el ratchet and clank armado hasta los dientes pues ese juego era muy bueno pero y además tiene los gráficos de tal y nadie se acuerda de él ya tío pero y no te da la sensación de que tampoco se acordarán del del ratchet en play 5 a pesar de lo bueno que es sí seguramente es que joder es que es que o sea ratchet es un juego divertido pero al final bueno poco memorable yo creo que lo que está buscando y joder y ahora con la play 5 pro venga también vamos a enseñarlo que tenemos que vacilar ahí de motor gráfico de no sé qué pero es un juego es un juego muy divertido a mí me encantó es uno de los pocos juegos que me he pasado en mi vida pero sabéis que juego todo y me paso poco pero sabéis lo triste que seguramente si rachata no no sí pero que si hubiera salido en una consola de nintendo seguramente la saga sería mucho más conocida y apreciada yo creo que no porque en nintendo salen juegos de nintendo pero que no los hace nintendo y los entierran en la mierda así es el público de nintendo se debe a nintendo tiene razón pero no por nada sino porque hay mucha diferencia cuando nintendo bueno luego hay matices que volvemos a capcom y los celda y esas cosas y tal pero cuando nintendo pilla lo suyo pues es que lo hace muy bien no es lo mismo eso es así es lo que hay y tú no has dicho el tuyo no lazarino si te he dicho infam te he dicho el chat te he dicho varios de todo prefiero preguntarte que luego no así como en retrospectiva y antes de terminar yo creo que play 3 es de las de las que podría decir más juegos acojonantes tío yo creo bueno ahora vemos ahora vemos parece que no parece que no pero fue una fue prolífica play 3 la segunda la segunda ojo la segunda mitad de su ciclo de vida porque al principio era una mierda claro le costó mucho arrancar fue una generación que se estiró un poco porque le costó arrancar y fue la generación más longeva hasta hasta ahora eso es pero claro no habíamos no habíamos jugado tanto tiempo a una misma consola durante x pero bueno si es verdad que siguiente play 4 para sorpresa de nadie bloodbond blo 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 yo tampoco voy a decir mucho porque me he cansado de decir esto a mi me encanta me gusta prácticamente todo menos el farmeo a mi me jodieron quitaron los estus pudieron farmear que me parece bien porque así equilibras más la yo creo que la dificultad yo creo que lo hicieron por eso no estoy muy seguro es decir tú farmeas lo que te sale las pelotas como tenías un límite altísimo y luego vas al jefe final inflado ahí y tal y se suaviza la dificultad supongo que lo harían por eso pero a mi me da una pereza muy loca yo creo mis estus y ya está que es lo único lo demás muy bien este juego es una mierda venga ahora venga esta a mi nunca me ha gustado tío que voy a hacer a tomar por culo estaría eh moral no tengo tu opinión de esto bueno aquí tengo que coincidir con él es que si hay algo que te haga que querer en la play 4 es este juego ah creo que vas a estar de acuerdo con no no a ver eh a ver puedo estar de acuerdo pero yo aquí aprecio ciertas cositas pero pero es verdad que es un juego que no está bien hecho así en general o sea tiene un planteamiento un planteamiento muy guay una estética muy guay pero tiene cosas en el control y en ciertas mecánicas que es que el juego tiene 10 años prácticamente cuidado o sea que también es un poco lo que había pero vamos que me parece un buen juego pero pero con todo lo que lleva en ciertas cosas efectivamente bueno ya está de todos modos si queréis que sea un poquito original entre comillas y diga cuál es el que me parecía a mí de pero el spiderman ahí tengo que decirlo ahí pues ojo yo me quedo con God of War porque está por encima de todo no decir God of War si te gusta God of War es un poco es que no se me ocurre nada ni remotamente parecido mira que spiderman me lo pasé como un enano de hecho me saqué platinos sin querer ya sabes que yo no saco platinos porque me parece perder el tiempo básicamente pues ahí lo saqué pero ¿cuándo? o sea no hice por sacármelo y es rarísimo y te digo una cosa yo cuando me compré la play 5 para prepararme para el spiderman 2 lo quise volver a jugar y ¿qué hice? me fui a la FNAC y vi el Miles Morales pero traía además la edición remasterizada en código de descarga del spiderman 1 y dije para la saca para la saca correcto para la saca Miles Morales por cierto fue infravalorado a mí nadie le menciona y a mí me parece que es mejor mejor que el 2 a mí me gustó más que el 1 incluso o sea yo me lo acabé en el 1 a la mitad y me pillé la play 5 y el Miles y me acabé el Miles pero vamos de cabeza eso es que no podía ser más corto entonces claro pero precisamente por eso aguantaba un poquito mejor el tipo para gente como yo que tengo un pequeño déficit de atención yo creo entonces claro es cortico te lo acabas si no es voy a probar el Street Fighter otra vez en fin play 4 tío no sabría es que no sabría decir a ver vamos a ver si sí pero por decir otra cosa otra cosa distinta claro posible en Street Fighter 6 tío y luego en play 5 también quiero que te salga de las pelotas tío no sé la verdad es que no lo sé por ser original ves eso te pasa tío ya The Division 2 me ha dado mucha felicidad ese juego no pero yo creo de God of War God of War no es que transmitiría Destiny fíjate pero tampoco tampoco ni he jugado tanto ni me ha gustado tanto o sea que consiguiente PSVR aquí poca cosa Astro Bot Rescue Mission yo creo que es no sé habrá alguien que le guste más como era el de acción este que salió al final que nunca me acuerdo pero vamos yo creo que ese juego es Dios ese es un juego ese sí que es un juego de Nintendo si Nintendo hubiera hecho hubiera hecho un Mario para VR hubiera salido algo parecidísimo es que esto esto es una cosa loquísima tío con todo lo que eso conlleva ya no solo por TAS sino sobre todo por el tema control o sea el control de este juego es inmejorable y la originalidad me parece una cosa loquísima este juego a mí me o sea lo piensas un poco ahí Retrospector y este juego seguro que lo hicieron para normal o sea para una consola normal y corriente y dijo Sony ¿qué haces de un plataformas aquí simplón? que somos Nintendo ahora hazlo para VR anda ponla ahí para jugar con las gafas que si no no te vamos a comer un colín y yo creo que fue un error claro porque si hubieran hecho el juego normal estarían ahora disfrutando de gotis y de cosas ahí está ahí está ahí está el último estrobot por eso por eso que como juego no hacían falta las gafas pero es verdad que como juego para las gafas que no hacen falta es el mejor está claro pero sí yo creo que hay poco poco de poco de poco de poco de un parque de juegos ahí brutal para PSVR pero bueno a mí me gustaba a mí me gustaba mucho wipeout con VR de hecho cuando viene alguien a casa y me dice hostia las gafas tiene la gafa digo ponte ponte verás y el primer arranque ese de wipeout está saliendo wipeout está saliendo muchas veces y más que va a salir PS Vita lo digo desde ya Sound Shapes que sí pero no para mí wipeout 2048 tampoco que hubiera desgraciadamente en esa consola fuera de coña juegos buenos buenos para Vita cuidado cuidado en mi opinión todavía pocos pero bueno pero bueno moral aquí no puedo a ver si es por PS PlayStation VR no puedo hablar porque es que yo lo voy a confesar aquí pero que estamos en Vita tú te has quedado estamos en Vita ya estamos en Vita has mencionado el juego de VR o no no bueno es que no porque no puedo jugar VR yo o sea yo me pongo unas gafas de realidad no no lo digo en serio o sea yo me pongo unas gafas de realidad virtual y a los 3 minutos estoy mira con dolores mareos si no he vomitado estoy a nada peor que yo cuidado eh me congatula a Mario le pasa igual ¿eh? ¿ah sí? sí sí le pasa igual qué bien me alegro me hice pruebas y es por una neuralgia que tengo o sea no la tengo muy acentuada eso te lo diría yo sin pruebas te pasa algo tío te pasa algo en el caso de Mario es cosa de 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 los ojos ¿ah sí? sí hay como un rollo ahí de de convergencia que hay gente él es miope o no sé qué pollas o sea utiliza gafas y hay un rollo ahí de convergencia que hace o sea no es que le maree pero creo que al parecer no o sea no como si lo viera con un ojo que en las 3D no termina de tal y aparte le marea o sea que todo bien eso te iba a decir vaya vaya joya de vecino que tienes no lo mejor de todo es que que se las llevó en el torneo de Street Fighter aquel en un E3 tío las tiene en casa cogiendo polvo no te iba a decir espero que las vendiera pero ya veo que no no en fin bueno vamos a pues sí Soundshapes entretenido pero mola y tal pero no sé a mí me quedo con Wipeout sin duda en este caso en 2048 Lazarine eh sí el Need for Speed Most Wanted yo creo que es al que más he jugado tío te podría decir Street Fighter Cross Tekken que bueno también pero Need for Speed Most Wanted tío me flipó me pareció la hostia y estaba muy bien hecho en Vita sí estaba muy bien hecho un horito moral yo pese Vita no la jugué esa me la senté madre mía madre mía qué hace este tío en Hadouken Rojo o sea la verdad es que no lo sé tío esto qué mierda es jugar a submarinos tíos radioactivos ya tío es que claro claro yo las consolas así medio bien no la juego pero bueno correcto en fin hostia está más chunga PlayStation 5 está jodida PlayStation 5 dice Returnal yo ya ve que como he hablado tanto de eso a tope con Yoshida tío este cabrón pero joder qué difícil tío es que claro Street Fighter 6 pues es que bueno pues jugar en PC y tal bueno tampoco es que Returnal es verdad que tampoco explota la consola que dices bueno pero eso da igual no sé a mí me parece a mí me parece una apuesta acojonante súper original súper diferente no hay nada que se le parezca a ver pero no pero no yo estoy con Yoshida tío me meto ahí a tope todavía no tengo pendiente terminarme todos los finales o en cooperativo porque es algo que quiero hacer en algún momento de mi vida pero bueno aquí voy a tirar de marca de la casa de Sony bueno no exactamente de Sony pero casi casi el Gran Turismo 7 me gustó muchísimo ese la verdad pero muchísimo de los mejores bueno el mejor Gran Turismo que se recuerda en bastantes años yo creo la verdad no solamente y en VR y en VR2 es bastante acojonante hablándote un poco pero bueno pues yo no voy a ser muy original es que hay muchas cosas pero como tampoco me apetece mucho pensar a estas horas de la fiesta me quedo con Astro Bot y ya tomar y ya está Astro Bot y ya estará y me quedo con Astro Bot me encanta es un género que me encanta me entusiasma tampoco hay tantos juegos de plataforma de ese bueno con eso con la producción pues me quedo con él y ya está o sea falta de Mario Odyssey pues me quedo con Astro Bot que me parece brutal y en PSVR2 yo tampoco he jugado mucho pero me quedo con él dice cuál era no sé ni cuál es Synapse creo que es Synapse Synapse yo de los que he probado con gran turismo pero con mucha diferencia con mucha que seguro que hay alguno mejor no me he puesto unas putas gafas de PSVR2 en la vida tío I'm sorry pero no está muy bien y moral igual sí yo tampoco me he puesto las gafas por lo que ya os he contado antes y no quiero que me dé el tal correcto me quedo con en este caso con con gran turismo que es acojonante a ver body rock body rock habla de village también de resident evil village pero es que el village no lo he probado tío no he probado el village claro pruébalo tiatura correcto yo te digo lo he probado gran turismo pero efectivamente el village pues estaría muy pero claro tampoco podría jugar bueno gran turismo entonces da igual que da lo mismo siguiente terminando con nautido se han avivado hay rumores de que están haciendo que no están haciendo porque había por ahí cosas cosas chicas que ha contratado así al mismo actor que hace de joel y pues eso hay muchos rumores yo creo que es Troy Baker que le estamos hablando yo creo que se han flipado yo básicamente yo creo porque hay gente que dice nuevo de las topas tal y cual yo creo que es otra cosa diferente quiero pensar de estas nuevas IPs que decían que tenían sin anunciar una cosa así pues yo creo que es algo así lo que pasa es que vete tú a saber que esa es otra que es lo que realmente me interesa cuando os va a salir lo nuevo de nautido y tal como está el estudio ojo cuidado y tal y como está Sony yo creo que se la está jugando más de lo que la gente piensa porque yo lo he dicho muchas veces o sea Sony joder Dios le bendiga pues se lo ha apostado todo a los meterse meter mucha pasta en los single player y yo lo he dicho o sea a la que se dé dos castañas seguidas ya veremos a ver que pasa y ya lleva y ya lleva entonces cuidado yo estoy deseando ver que hace nautido y ojo cuidado a ver si mantiene los mismos niveles de producción a los que nos tiene acostumbrados porque eso es pasta eso es pasta eso es talento sí y pasta yo tengo aquí una serie de recortes de prensa de Dios cositas que se han dicho de de esta de esta cosita de esta nueva de esta maniobra de este no de la nueva IP de Naughty Dog por ahí se se afirma que el el nombre en clave del proyecto es Jordan ah sí me gusta empieza bien como pequeñas 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 piecitas eh eh confirman confirman que que Troy Baker eh va a estar trabajando en el proyecto esto es del 25 de noviembre o sea está fresco relativamente a ver hablan de qué personaje no hablan de un juego de mucha libertad el mundo abierto sí eso se dijo hace tiempo sí sí que iba a ser más pues eso como la que eso me da miedo porque eso para mí si algo ha demostrado Naughty Dog hasta ahora al menos para mí de momento es que precisamente cuando abren sus juegos es cuanto peor funciona es directa es inversamente proporcional sí porque son muy de narrativa y en el momento en el que lo dejas todo abierto pierdes un poco es decir los niveles de Uncharted 4 abiertos de Last of Us 2 cuando lo abrían un poco también es que no es fácil yo os lo he dicho o sea juegos de mundo abierto y que sean entretenidos no es tan fácil es muy difícil de hecho correcto como de tierra es complicado no es cosa menor mejor dicho es cosa mayor pues eso a ver hablamos de un juego un action adventure o sea un juego de acción aventura con violencia intensa y palabras malsonantes y cosas así feas que es MM como dicen ellos o sea ¿están haciendo GTA alternativo? eso parece y que tienen a un personaje medio canoso entre 40 y 60 años y una chica que lo que pasa es que claro hablan de entre 20 y 60 años que es como que bien es información ¿tú por qué apuestas? no lo sé pero hay o sea una de las de los de lo que proclaman por aquí en no sé qué medio en una entrevista a Neil Druckmann en con Sony creo que es directamente tengo ganas de ver cómo cómo o sea cómo se recibe el juego porque podría redefinir la percepción mainstream del gaming cuidado eso pinta pinta fatal él que lo ha hecho el hijo puta se ha flipado se va a caer los huevos al suelo últimamente a la gente últimamente es que a la gente se le va demasiado la puerta por la boca sobre todo Neil Druckmann ya te digo yo en fin hay tonterías por ahí varias pero vamos que hay recortes incluso desde 2020 o sea que madre mía estoy hablando de esto de la tiempo moral pues no lo sé tampoco es que haya mucha información con la que jugar aparte de la que de la que ya sabemos y la que acaba de comentar Lázaro podría ser perfectamente un mundo abierto o yo me aventuro incluso a decir por tirar un disparo al aire perdido un RPG no sé yo creo que va a ser muy parecida de Last of Us pero sin ser de Last of Us básicamente si te hombre si te cargas de Last of Us la parte un poco así fantástica y haces una aventura no cambiando te crees cambiando ambientación cambiando personajes cambiando todo abriendo el mundo mantienes un poco un mundo semi abierto y te creas una aventura de otra cosa no hagas un el que ha comentado Abelardo antes el Life is Strange porque no pero algo de acción en plan un juego de acción tío con ese con esa pinta pero ya sabemos pero ya lo has dicho es que los mundos abiertos aparte de que es difícil narrativamente hacer los atractivos luego está la parte técnica que a veces no queda bien todo la parte técnica hay pocas compañías en las que tenga una confianza ciega y Noti 2 es una de ellas o sea que pero incluso ellos no sé yo si serían capaces de perfilarlo también si alguien lo puede hacer son ellos e Insomniac o sea que no me preocupa también ahora está la pregunta más esto es Insomniac al menos en mi opinión pero bueno que vamos con gameplay un poquito de ojo cuidado este a ti te va a encantar Lazari es que me he puesto a mirar lo de Naughty Dog y tengo que deciros que estoy viendo un vídeo ahora mismo de los Joy-Cons de Nintendo Switch 2 adiós ¿acá han salido? ojo no han salido no han salido es un leak que hay por ahí ¿de cuándo? ¿qué fecha? pues esto es de hace cuatro horas ¿en serio? sí ah lo ponemos ah lo ponemos y nos ganamos el strike de Nintendo con motivo cojones pero bueno que vamos con ¿qué he dicho? va pues primero gameplay y luego tres cositas vamos con Paradise of Secrets hacía tiempo que no ponía juegos de terror como ya no estaba Ureal joder es que vaya vaya pero bueno este mola porque no parece no se parece a ninguno de los demás totalmente igual a todos tío madre de Dios sí no es que yo ve sobre mojado en este género yo sigo comprando yo sigo comprando sobre mojado o sea es PT again no a ver que le guste fantástico directamente o sea a mí genial es que no hay o sea no hay o sea que le guste el que le guste estará encantado porque todo es lo mismo o sea es el mismo juego todo el rato o sea es una cosa acojonante de verdad no sé es una cosa no sé este se nota que está hecho para VR por el movimiento de por cómo te lo está presentando el trailer si lo ha gustado igual si es que son todos iguales tío sí pero este por haberos tiene buena pinta no me digas que no pero si tiene más pinta que todos los demás algo de pasa igual de bien bueno ya ves tú por eso el susto el susto final que sale un señor y te da una pata en los huevos tío sí estaba pensando en plan como el momento álgido toma bueno los huevos a ti te darían toda la cabeza en la cara efectivamente en el face siguiente este este estorror que lo he estado mirando varias veces Dios se escribe así estorror parkour pro que pues se lo define así y es un simulador realista porque quede para los que no lo estén no lo estén viendo o sea está bien hecho sí sí muy realista el parkour menos cuando se caen pero técnicamente realista pero la parte en la que se caen está bastante guay o sea como se mueve la ropa y la inercia del cuerpo al chocarlo contra las cosas esto es lo mejor que he metido en un gameplay desde hace dos años sí 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 luego a lo mejor el juego es la nada pero a nivel físicas y tal es que o sea hay hostias que dan miedito es que hay cosas que dan miedo yo que llevará el mismo motor físico que los gta llevará el euforia este euforia es no tengo ni idea creo que casi todo el mundo lo hace con las típicas mecánicas ragdoll que se han utilizado desde la época de playstation 2 pero los de los de rockstar le hicieron el motor euforia este que en mi opinión le da mil vueltas a todo pero es que tiene la misma pinta los personajes están muy bien lo único que yo creo que están haciendo la única concesión es el tema bueno que se ve ahora pero más todavía el tiempo vale y tal y que evidentemente los personajes saltan muchísimo más de lo normal para que sea divertido y esas cosas pero por lo demás es bastante no sé a mi me mola bastante esto mira que es parkour que a mi me puede dar un poco igual pero tiene pinta de estar bien si la verdad es que si la gracia es encontrarle valga la redundancia la gracia a saltar o sea si vas contra el reloj si te atacan si tienes que salvar a alguien claro o si hay una si hay una trama también claro claro por eso o simplemente es Tony Hawk o sea hazte todos los trucos que puedas entre este edificio y el otro y ya está sabes no sé y no te partas la crima en el intento como el pavo este es una maravilla mira me pasaría igual que con GTA empezaría a jugar como en serio y luego empezaría a practicar las hostias más tremebundas jamás empreguntadas por un ser humano pues si la verdad es que eso sería parte de la gracia como los barnaut y todas esas cosas que es lo que hay básicamente pero bueno si te cortaba moral no sé que ibas a decir no no sencillamente breve apunte cuando se ha puesto en primera persona he tenido un vibe o una remembranza del mirror sets tío que digo hostia mirror sets como casi todo evidentemente pero creo que es un error y se hay espero que sea si no entiendo por qué y espero que no también pero vamos me ha hecho gracia yo si es para momentos puntuales en los que puedas sentir más pánico más tal así como recurso lo compro si no déjalo así que está muy bien y ya estaría pero bueno siguiente penúltimo Spindle que yo he de decir que no sé mira no sé la opinión que tenéis vosotros ya en general es el típico juego con estética pixel art que está y tal a mí empieza a tener una manía bastante grande a esta estética o sea porque además muchas veces te lo venden como si fuera estética 8 o 16 bits no hay es mentira no hay ni un solo juego de super nintendo mega drive con esta estética ninguno que al menos que yo sepa con esta estética eran los juegos de pc de aquel entonces si no recuerdo mal esto es un pasado reinventado básicamente esto no es así los juegos se venían así no eran así ni mucho menos estirando un poco el chicle podrías decir celda tal vez no pero el celda celda de super nintendo por ejemplo era pixel art le da mil vueltas a esto precioso pero esto es un poco simplificar simplificar ahí un poco y ya está no y aparte que los colores son los colores si te fijas no tienen la vividez que tenía la paleta de colores claro no 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 está hecho es un juego un poco gris no sé pero incluso si nos vamos a los 8 bits en consola o sea nos vamos a a master a NES bueno un poco pc engine aunque es un poco trampa y tal y cual es que no se veían así es que no es así no pero porque no se buscaba no se buscaba esta estética al fin y al cabo ya está a vosotros os gusta me parece original y me encanta tener una mascota que es un gorrino un cerdo un cochino me parece un cochino tío me encanta mira el cochinete bueno como juego pues es que esto ya está muy visto está un poco requemado ya pero bueno que no y estética lo he metido un poco por reivindicar esta estética que estoy un poco hartito son todos iguales todos los juegos son iguales que yo entiendo que debe haber algo en la posicion yo que sé unity o en el motor gráfico de x que le debe salir como churros una cosa así no no creo que sea por eso yo creo que puede ser un poco más moda todos iguales lazaro todos los santos juegos iguales yo creo que es un poco es un poco moda si y si quisieran hacer algo en plan pixel art bonito les iba a costar bastante más y no sé qué tipo de aceptación tendría o menos está fastidiado que sea así igualito que dragon quest 3 por decirte algo el hd2d por ejemplo no hace falta ir a los grandes o sea mira por ejemplo stardew valley ha tenido un éxito guay cult of the lamp tiene éxito vale oye voy a hacer lo mismo claro voy a tirar de la misma pues sí y para terminar este no es que ni he visto el final del tráiler o sea no me extraña tío es que fly de hecho era o veo el tráiler o termino de hacerme el personaje en dragon age en la consola antes de abrir el puto el puto podcast y he dicho por culo el verdadero fly corp corporación de vuelo que yo o sea que se les pasa por la cabeza para decir voy a hacer una especie de simulador de llevar la compañía aérea y a ver a quien diablo le interesa con cuatro con unos que además se ve el saltelé del zorro no sé lo que parece es que ni siquiera es que ni siquiera es un tráiler o sea es que no no ves gameplay parece un vídeo de de como es de buenas prácticas en el puesto de trabajo ¿no? un vídeo coci que se llama ahora un vídeo coci de esos coci cocido tienes que estar para jugar a esto a mí en este punto del tráiler que estamos viendo ahora me habría lo siento lo voy a decir jodido un montón Munich Palma es decir si venga venís más alemanes aquí ¿no? me cago en la leche joder cagado con su cagado con su o sea ¿de qué va esto? ¿qué es esto? ¿qué mierda se está? se supone que eres compañía aérea por lo que podría entender o sea tú tienes que crear una compañía es un build de esto es un build simulator mierda simulator tal y cual de los que odiamos pero eso mira ya pero porque le da igual es un teaser de los que te molan a ti y ya está hecho con ella es mal cuando son los juegos buenos tío no cuando son una puta mierda indescriptible como esta como dice Body Rock sinvergüenza correcto es que es así es que tal cual literal sinvergüenza esto estoy vamos el teaser está hecho con ella es que estoy seguro estoy seguro estoy hecho con ella además mal rápidamente y mal en fin un desastre que un tema o una de dos o tema solo mi guild o tema si tienes mierdas rumores y esas cosas bueno podemos te pregunto intentar ver el vídeo yo el con leak a ver el liki liki ojo que si nos chapan esto no merece la pena no no a ver esto esto está por ahí está rulando está rulando como bien dicen sí sí está rulando está rulando a ver vamos a vamos a verlo es un poco es un poco ni había estado el gato a verlo tío sí le he visto estaba ahí detrás de ti digo cuidado que se lo come que si tiene hambre se lo zampa a ver esto vamos a ver vamos a ver si vemos algo o no se ve una mierda aquí pues si no se ve pues a ver se ve un poco se ve un poco se ve un poco se ve además es que está como censurado y tal esto es una esto es una ojo cuidado mira tiene como dos dos cámaras infrarrojas para los que no lo están viendo el aspecto es exactamente igual es muy 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 parecido los analógicos tienen pinta de ser un poco diferentes sí mira estaría bueno a mí mientras analógico parece analógico o no lo que se ve el botón no es que yo creo que ese es el botón de sacar el mando o es el de atrás no lo sé es que a ver abajo lo pone claramente no sé bueno está claro está claro no sé si son de verdad o no pero está claro que no son mandos de switch original o sea esas hendiduras esos botones y tal no no eso está claro es algo diferente vamos ahora se confirma pues eso que volvemos a que no hay cruceta hay botones como todo el mundo sabía bueno ya se la cambiaría como dice con el original bueno si son así poco poca sorpresa y poco gimmick se ve para lo que es Nintendo ¿no? se ve poco bueno es que no hay mucho no hay más es que no hay más pero es que los Joy-Con realmente tampoco es que tuvieran mucho gimmick aparte del hecho que se pillan separados y ya está pero es que eran en sí o sea los Joy-Con el gimmick de la consola eran los Joy-Con y pues eso ser híbrida pero bueno yo solo tengo una petición por favor que hayan arreglar el drifting solo eso da igual lo que hagan pero nada si no si no es para matarles pero bueno en fin que vamos con el ya todo el mundo tiene drift da igual da igual lo que pase es decir que en Xbox yo todavía bueno en Xbox no juego mucho pero en Series X y en ningún mando de Xbox he tenido en PlayStation o sea jodido se ha jugado tres minutos pues a mí me ha pasado pues a mí me ha pasado al revés tengo un mando de Xbox es compatible el Xbox o en el PC me da drifting y los de PS5 van como la seda yo de PS5 tuve que sustituir los dos analógicos de mi mando principal sí sí a mí el original sí los magnéticos y de Xbox casi todo el mundo que conozco que solo tiene Xbox también se le ha cargado el control pad el drift los L y R se han reventado por todos los lados tío pero bueno pues qué asco de me dice mi primo que tiene una PS5 que tiene un drift de cojones claro si te lo hubieras traído a lo mejor lo podría haber arreglado pero cuando tuviste que traértelo pero mira si te lo has llevado cabrón para jugar pero bueno en fin que lo que decía coño vamos con el vamos con el solomillo que vamos muy bien de tiempo y además como somos tres ojo cuidado dos horas justas ya te digo que siempre se equilibran las cosas de la zarín siempre siempre se terminan se terminan equilibrando que es un tema solomillil 10 top 10 segundas partes decepcionantes pero esto es muy importante que no sean malas porque no lo mismo o sea segundas partes malas pues ahí pues se termina la cabeza 200.000 que es lo que ha hecho el galleta que está por ahí el top bueno había alguna cosa no lo que pasa es que había cosas que no conocía nadie como ah sí claro di las suyas di las suyas si acaso y así ya a ver les comentamos así rápidamente las 10 esto las tengo yo por aquí también nada pero vamos no vamos a poner ni vídeo se habla de Dragon Age 2 ajá Star Wars The Force Unleashed 2 a mí me gustó mucho sí a mí me gustó de hecho Metal Gear Solid Portable Ops o sea es una versión de un juego o sea da igual es que ni lo vamos a comentar o sea qué segunda parte ni qué cojones voladores Dying Light 2 ajá Bioshock 2 ahí estoy con él ¿sí? no sé yo no jugué no jugué nada seguro Castlevania Castlevania Lords of Shadows 2 ahí ya mal ese juego es malo no es decepcionante claro es malo Overwatch 2 cuando era exactamente lo mismo que el 1 esto no le importa a nadie no pero eso es secuela eso es secuela secuela pero es que era igual que el 1 es que no había sí pero hubo decepción pero no era una decepción era una decepción que es como ah vale va a ser lo mismo o sea no hay no no fue una decepción porque nos prometieron el oro y el moro y no nos dieron eso sí es verdad pues a mí es que como eso no me mola yo me lo pasé bien pero si venías de la flipaera que significó el 1 pues te llegaste una hostia importante pero bueno sí yo venía de eso Crisis 2 yo ahí no estoy con él tía mi crisis 2 me parece que es muy buen juego pero muy buen juego Shadow of War y pone entre paréntesis tienda rompe el juego ¿eh? mande los sombras sí sombras yo ahí estoy con él de hecho estaba en mi top o sea luego posiblemente ah vale que directamente que sombras de guerra la tienda sospecho que hablará de que puedas comprar objetos o algo que a mí me pareció más allá de eso es que era un coñazo y el sistema Nemesis se le fue de la pelota se le fue de las manos se le fue de las manos o sea el primero el primero es muy bien acojonante es muy bueno mira que era feo porque mira que era gris pero pero era muy divertido de jugar y o sea el sistema de combate era impegable era la hostia pero este segundo empezó como o sea todo todo se liaba demasiado o sea cuando te mataba un bicho el bicho subía tenías que ir a por él pero no sé pero era como demasiado buque era un coñazo para ir de aquí a aquí era como mucho bucle y matar siempre al mismo bicho pero no te había matado vuelve atrás hostia se hacía bola pero este es el único que que me vale pero bueno Spiderman 2 y ahí para mí está un poco en el límite no llega a ser tan tan pero está en el límite a mí me yo vamos no he jugado más de tres horas este juego aunque he de decir que siendo un poquito así hilando fino no es el segundo es el tercero pero bueno bueno sí es verdad pero bueno yo creo que este ni lo sabe en su cabeza ni está yo creo que no sé ni qué o sea Layers of Fear 2 es como ¿a quién le importa eso? o sea que Layers of Fear 2 en fin Mirror's Edge Catalyst que bueno es otro que mantiene ese juego está más ese es malo además que ese es malo pero básicamente mantiene un poco lo que era el primero y de repente no justo porque pues que el primero es que tampoco era bueno da igual Dark Souls 2 vale y esto pues como me la suda pues no tal Final Fantasy X2 es como es que en aquel momento si hubieran existido las DLCs hubiera sido un DLC correcto ya está y por supuesto Super Mario Bros 2 y Super Mario Bros 2 que yo lo tengo en mi lista es el único que he cogido de todos esos luego hablamos entonces del asunto correcto a ver venga Lazarín tú primero ¿tú cuántos tienes Lazarín? yo tengo 8 vale Moral yo 10 o sea que vaya Lazar o primero que acaba si yo tengo más pues tú tú primero Lazarín luego Moral yo primero yo tengo perdón por ostaros la cara con mi si pongo un fondo blanco te iba a decir es que estaba en plan ostras si pongo un fondo blanco esto me pone moreno lo siento venga va pues vamos allá vamos a empezar con el 8 o sea yo tengo cosas muy locas y ya sabes que yo esto es como como la música que te gusta que había un estudio que que la música que te gusta era la música que te escuchas a los 20 y pocos y esa ya es la con la que te quedas para siempre a no ser que o antes bueno pues eso entonces yo ya estoy con los juegos que me gustan y con las cosas ya de de señor me gusta ese planteamiento has empezado has empezado muy bien claro entonces yo voy a buscar lo fácil yo creo que es buscar juegos contemporáneos que digas esto se apaña ahí un poco entonces yo me voy un poco a lo viejuno y a lo rarito a ver si conoce alguno bueno esto es Street Fighter 2010 The Final Fight ostras he rebuscado he rebuscado pero esto se llama Street Fighter o sea esto salió antes que Street Fighter 2 pero este le renombraron si no recuerdo mal Street Fighter 2010 ya bueno pero es que encima era Street Fighter 2010 The Final Fight es como bueno a ver Capcom no te puedes denunciar a ti misma pero es como que Street Fighter Final Fight que cojones que esto era eso para ser un Street Fighter decepcionante y para ser un Final Fight también así que es decepcionante te lo compro porque está bien tirado pero esto este juego es malo no es decepcionante es malo pero como has hecho dos por uno te lo compro y por ser tú claro por ser yo por ser especialito por ser especialito hay muchas excepciones pero bueno si venga va voy a ya voy a ir poniendo nerviosa a la gente lo que viene lo que viene siendo va a ser sangre me parece bien que se va a enfadar ya conmigo la gente ya está esto tío lo he comentado muchas veces Final Fight 2 el hecho de ser exclusivo de consola y no contar con la trampa de ser una recreativa y tener que sacarte todos los putos ahorros de la comunión pues le faltaba un poquito de mala hostia y un poquito de chicha y un poquito de algo que no sé pero no estaba estoy de acuerdo contigo entonces Final Fight 2 este es canónico para mí es que es así porque no es mal juego claro es que es un juego de puta madre pero es que lo comparas con el 1 y dices además no sabes decir es que es por esto no es que no lo sé no lo sé pero le falta claro le falta muchísima vida y también es verdad que el 3 era una cosa acojonante el 3 es acojonante y no se acuerda nadie los mejores juegos de hostias que se hicieron en los 90 pero este no y ojo y también te digo que le pasa un poco lo mismo el 3 tampoco cómo decirlo es que era no es tan bueno como el original pero es muy bueno pero que aún así tampoco sabes por qué pero aún así era mucho mejor que este así sí claro bueno tenía los es que yo creo que el no sé el ritmo los poderes especiales puede ser pero este técnicamente por ejemplo está bastante bien está bien lo que pasa que pasaba con Super Nintendo lo que pasaba que no querían flicker ahí en los sprites y sacaban al límite como ya no podemos sacar más que si no empieza esto a parpadear ojo en la primera época o a ralentarse en la segunda época cambió totalmente cuando le pillaron el truqui al asunto y ya está pero bueno es que es lo que hay incluso en la NES había ese problema me acuerdo claro en la NES dejaban dejaban que pasara en la NES es que no había otra o metías flickering o metías dos sprites de cierto tamaño en pantalla y ya está no había otra se acabó ya te digo era llegar al tecnódromo del juego de las tortugas ninja flickering everywhere macho era todo que no sabía ni dónde estaba era en general y en los supernit de cuentos salvo algo ojo bueno eso es otro debate que ves el Zanac por ejemplo y flipas como hicieron esto pero bueno en general era tal cual este te va a gustar este lo he metido en tu honor porque además yo considero que no es mal juego pero el naming en occidente se les fue de las manitas se les fue de las manitas es Pac-Man 2 no no te creo esto en Japón se llamaba Hello Pac-Man y era muy original era un juego muy guay era muy guay pero aquí lo llamaron Pac-Man 2 no sé por qué y y no y pasó lo que pasó y esto de Pac-Man tiene lo que yo de físico nuclear es una aventura es una aventura es un point and click prácticamente en una Super Nintendo o sea pero con control adaptado más sencillo todo sí 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 pero un point and click descarado y a mí me joder a mí me pareció super original sí pero la estética tío daba bastante así era muy guay era bonito pero era mira aquí sonriendo a Pac-Man tío sí tío a mí me gustaba además rompía mucho la cuarta pared ¿no? es que se dirigía así muchas veces y tal cosa que odio bastante pero bueno a mí este juego me pareció bastante guay lo que pasa que claro yo lo jugué en japonés cuando salió en Japón ¿en serio? y sí sí entonces claro tienes que adivinar ahí cositas pero bueno era más visual era más visual que 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 otras cosas o sea que que era fácil lidar con las claves hombre comparado con las mierdas que jugábamos pues eso gente tipo Marcos o yo de RPGs y tal que es que tío había veces que era imposible tío era imposible saber nada es que no te iba a preguntar eso Lázaro coño la de japonés tío un poco sí muy poco muy poco pero sí me defiendo me defiendo un poco sobre todo en máquinas antiguas que que utilizan katakana y hiragana para los textos y tal que es más fácil de entender pero bueno que es poquito muy poquito pero bueno Hello Pacman se llamaba esto porque yo te defiendo seguro Hello Pacman se llamaba esto y a mí me gustaba chavales que yo diga a ver está bien tirado de momento muy bien es decir ojo para que veas que yo digo las cosas de verdad sin querer me he saltado Super Mario Bros 2 pero bueno lo puedo meter ahora lo puedo ahora y ya está Super Mario Bros 2 tío que o sea que es muy fuerte lo del que era Doki Doki Panic ¿no? se llamaba es que era Doki Doki Panic era un Rieskin tal cual claro que era otro juego de otra compañía pero joder les encajó guay y a mí este juego tengo que decir que me pareció bastante a mí me gusta os podéis creer os voy a contar una cosa este fue el primer videojuego que jugué de consola en mi vida muy bien pues ya es particular podría haber sido peor sí empecé fuerte yo creo que el primer juego de consola que jugué en mi vida fue el boxeo de Atari 2600 que se veía desde arriba que era una puta mierda que le daban las hostias y se le metían ahí para adentro y hacía bueno lo que me hace gracia es esto que curiosamente todos los personajes de este juego fueron los que utilizaron para la serie de dibujos horrenda que hicieron de Super Mario macho claro claro es que hay una una intrahistoria hay una meta meta mierda tío que sí que cogió un poco todo este juego como referencia total y absoluta canónica como dice Sergio para para el universo de Mario tío pero bueno a mí los personajes me molan algunos a mí Pitch y Mario me molan Luigi ya no tanto y y no pío nada o sea y Pro nada me gusta nada el diseño pero a mí de Mario Pitch y también pero bueno a mí este juego sí con eso de que cada uno fuera diferente como Doki Doki y los trucos de este juego molaban y es decir que era para ser un Mario ciertas cosas como las últimas niveles con lo de lo que estamos viendo ahora de cojo y me voy a otra zona y tal pues llegó un momento que decías madre mía que follón pero follón bien y cuando salió este juego ya existía la Game Boy si supongo que sí ¿no? pues no sabría decirte es que o sea la presentación del nivel ha sido una puta Game Boy básicamente pero no sé si existía ya o no a ver espera a ver si salta el bonus pero mira Doki Doki Panic también es verdad exacto si lo buscas por Doki Doki Panic seguramente sea anterior a la Game Boy si lo miras por el reskin este es que hostia es que esa imagen cuidado es Game Boy es el verde es el verde la Game Boy en teoría salió en el 88 89 no en el 88 no en el 89 yo creo ¿no? ¿sí? ¿tú crees? sí vamos a mirarlo miralo para eso está yo creo que el 88 es muy pronto 90 no no espera sí 89 89 89 89 abril del 89 a ver ahí ahí busca busca te quedes con las ganas claro Doki Doki Panic en el 86 tío hostia que guay ¿eh? está claro que maravilla tío la historia de Super Mario 2 en 86 tú 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 sí en principio sí bueno a ver no sé bueno 86 a lo mejor eran los levels los que salen en 86 es lo que te iba a decir es que es que es que es que exacto es que sin haber tenido aquí la experiencia los levels original que tuvieron en Estados Unidos en Japón mejor dicho o en Estados Unidos no sé si lo llegaron a sacar también en Estados Unidos sí 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 de hecho a Europa llegó directamente este el Doki Doki Reskin y ya está claro claro pero esto a ver Doki Doki salió en Famicun Disc ojo con eso que salió en joder pero es que en ningún puto sitio me van a decir en qué puto año salió el puto juego salió antes seguro salió antes a ver antes de Game Boy seguro lo que es el Super Mario Bros 2 salió en septiembre de 88 con lo cual Doki Doki a lo mejor salió el año anterior o algo así así que sí salió antes de Game Boy así que esta imagen es muy guay ya está lo que dice Nostartia yo creo que en USA salió pues igual que aquí o sea los levels salió pero salió con el pack este de All Stars claro el otro era exclusivo de Super Famicom los levels salió de Super Nintendo claro pero llegó a Super Nintendo con el All Stars pero bueno que era muy bueno en los levels por cierto era putito putito sí pero no era tan imposible era sí no no al final era asequible pero era exigente era exigente podríamos decir podríamos decir que era el Dark Souls de las plataformas podríamos decir bueno venga voy sí sí un poco sí en aquel momento sí sin duda venga vamos a avanzar esta es otra fricada guapa ¿cuál toca? ¿es el cuarto o el tercero? creo que ya es el cuarto es el cuarto es el cuarto es el cuarto este es un poco flipaera este es un poco flipaera y creo que ya hemos hablado de él en algún momento que es la recreativa de Robocop 2 que pasó de ser un juego bastante oscurete y que se parecía bastante a la peli y que seguía la historia de la peli y que molaba esto se convirtió en un mata-mata que en aquel momento pues estaban de moda los juegos de hostias de scroll lateral para varios jugadores y aquí tenías a Robocop dando hostias a todo el mundo había un Robocop rojo y otro azul o algo así si jugabas era una eso te iba a preguntar era una cosa así si se inventaron ahí a dos Robocops pues eso estaban de moda esos juegos entonces bueno tenía como juego de acción tenía alguna cosita que no estaba mal tampoco que fuera de los mejores de su época pero como Robocop era bastante decepcionante porque molaba mucho más yo recuerdo que este pasó sin pena ni gloria total y absolutamente claro además no hubo comparado con el 1 claro no hubo conversión alguna pero claro es que no es que no es verdad tío este no salió en ninguno no no bueno le daba no lo quería nadie no quería jugar nadie a esto claro o sea es el pues esto tiene pinta de ser otro reskin de cualquier juego que Data East se hubiera inventado y hubieran dicho bueno pues ponemos a dos Robocops ahí ya está pero como el chiste tampoco era malo la verdad el chiste aquel de Van 3 Christop por el desierto pues igual van dos Robocops que no tiene sentido así que excepción si señor si correcto bien 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 pillado el concepto eh Lazarín cuando me das un par de minutillos para pensármelo bueno cuando reservo cuando reservo un par de minutillos para pensármelo cuidado eh venga va vamos con con el top 3 top 3 eh el top 1 ya te digo que lo vas a flipar porque es un juego que ni siquiera yo conocía o sea lo he visto de rebote en plan en serio esto existe o sea vas a flipar me mola eso me mola bueno aquí tenía que meter esto porque lo he metido muchas veces y me pareció tan asqueroso si tío si pero este roza el el poco Jack 2 tampoco era malo Jack 2 que era un poco el Jack and Daxter pero Jack 2 que era una cosa eh bueno como ha triunfado Grand Ceph Auto vamos a coger nuestro plataformas de colorines y simpático eso es lo vamos a invertir en que el protagonista es un cabrón y y un mundo abierto y no se que una cosa sin ningún puto sentido para esto te digo este roza un poco pero hay gente que lo defiende hay gente que lo defiende y que le mola mucho este y el 3 si 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 yo tenía un colega en Badland que era de sus juegos preferidos tío no jodas de hecho es productor en en Saber Interactive y el tío y el tío defendía esto a muerte macho bueno puede a ver también este es de unos malos la verdad ahora viéndolo así pues no es que lo ves claro es que yo lo veo y digo joder pues el mundo era muy bueno tío estaba dando los primeros pasos y se notaba todavía el tema eh no sé pero es que el mundo era muy bueno tío era era increíble no claro brutal brutal están diciendo en el chat que es muy buen juego claro que puede ser muy buen juego pero es que comparado con el 1 es que es otra cosa es que no tiene que ver es que es eso fue un cambio de paradigma tan brutal que te quedas vale perdió me enfermaba la animación esta de como corría iba tan lento o sea para el mundo tan grande que era muy muy caminaba muy despacio corría muy lento pero bueno pero no era malo efectivamente bien lo has arreglado lazarín me has convencido tío si es que lo estoy haciendo de forma absolutamente entre lo que has dicho hoy en el chat te lo compro pero si te lo digo yo mío solo yo no te fías ¿no? no del todo bueno este este era una cosa evidente que iba a volver porque porque si porque si porque si porque esto es una decepción no tío no decepción más absoluta de la historia de los videojuegos no 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 o sea esto no me jodí este juego es buenísimo si es buenísimo claro mi Metal Gear favorito es una decepción pero no es malo es que tu decepción por eso es una decepción moral tu decepción es muy concreta la decepción es una puta decepción que te pongan los dientes largos con esto y luego ni Snake ni el barco ni su puta madre en bicicleta o sea esto es una puta decepción total y absoluta o sea que luego es muy buen juego perfecto que es un juego que ha definido géneros sagas lo que tú quieras pero una decepción esto es una decepción esto vamos lo que flipé yo con este juego claro que sí que sí pero pasar de esto a a greñitas me cago en su muerte básicamente hombre yo entiendo yo entiendo a Lázaro la verdad por una parte lo entiendo pero es que lo que viene después tampoco es tan no pero es que claro te hicieron así ah claro me quitaron el caramelo ahí le he pegado en la metón ya y me quitaron el caramelo ahí como personaje me mola entonces tampoco veo el tamaño pero pero es que es Solid Snake es Solid Snake o sea no hay nada que se compare a eso pero bueno sí bueno Fischer cuidado ¡pumba! es otra cosa es otra cosa bueno cuidado eh cuidado con esto a ver joder pero no os quejéis tanto estoy viendo el chat y madre mía esto es una cosa que yo no conocía a lo mejor tú sí lo conoces pero de verdad que he flipado he flipado en colores esto se llama Guilty Gear 2 Overture o Overture o como lo queráis decir que básicamente es un hack and slash estilo Devil May Cry ¿esto era de Play 2? esto era de 360 creo 360 o sea o sea coge a a Soul Bad Guy el personaje principal de de Guilty Gear bueno y el otro es Kikiske ¿no? Kikiske se llama así y te hace un Devil May Cry con los personajes de Guilty Gear pero es que no o sea yo no lo conocía o sea yo lo he conocido hoy yo tampoco es acojonante pues está bien es un Devil May Cry es que es un Devil May Cry descarado que a lo mejor eso está bueno pero claro Guilty Gear era otra cosa era un juego de lucha 2D porque a lo mejor cuidado eh hombre a lo mejor es que no sé tío porque no reconozco tío es que si está bien pero vienes de un juego de lucha 2D con gráficos dibujados a mano con unas animaciones con una cosa que en Playstation 1 no se había hecho y de repente es como ¿qué ha pasado? o sea ¿qué es esta mierda? así que vamos a vamos a buscar un poquito de chicha tío porque ahí lo tienes o sea es un porque nos pinta mal es un Devil Maricari tío total y absoluto a ver el play y que se ha quedado ahí o sea es un es un Devil May Cry ya no de una mierda tío bueno va a 4 frames esto pero yo lo que veo me mola a mi es que este género es que me encanta los que hagan Slash y si es de un tipo Devil May Cry vamos total o sea tiene toda la pinta lo que pasa que claro Devil May Cry ahí salió años antes o sea que es un poco lo que es que yo lo veo lo veo bien en la previsualidad te veas altos pero bueno tampoco pasa nada en lo que hay digamos por lo menos ni alguna idea se aprecia yo de primeras compro esto te lo digo así claro yo de primeras compro bastante además mola pues ahí lo tienes tío Guild Tiger 2 Overture se llama Overture no lo conocía tío de verdad yo tampoco yo lo conocía tío que claro sí 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 juguela de dios tío es que ni me suena tío pero de verdad no me suena pues ahí es un top un poquito falto que me quedaba dos de los diez pero bien en los que me he ceñido estrictamente muy canónico canónico total y os he enseñado cositas nuevas que más quieres quitando a Metal Gear que ya sabías que no o sea eso no te lo compraré nunca jamás personalmente es una decepción eso es así los morales en directo somos casi 200 personas tío esto es una maravilla pues sí sí bueno a ver yo pequeño matiz he intentado ceñirme a lo de las segundas partes pero ya me mola tío es con disclaimer está bien educado este ya ya lo tiene ya lo tiene pero había algunas que no me parecían dignas de entrar he hecho 10 por eso he clavado el número lo que pasa es que algunas son secuelas si me aceptas secuelas aunque no sean la segura yo sí voy a empezar voy a empezar con uno es generoso es que tío desde que se ha ido real soy otra persona cuando viene un abelardo tío que te altera porque dice Dios mío tío este que le pasa luego ya estoy tranquilo estoy más relajado no lo notáis sí tío sí tío está muy bien está muy bien todo bueno yo no lo sé luego te he escuchado en programas pero nunca he estado aquí sufriendo a ti te he soltado para tirarte nada es lo que hay a ver número 10 voy a empezar con uno que es efectivamente segunda parte y nos retrotrae mucho al pasado el Castlevania 2 el Simon's Quest yo os voy a decir por qué el Castlevania 1 Simon's Quest se tira un Quest que parece que sale Owen Wilson en la portada del cartucho de Nintendo la verdad si me preguntas pero bueno la cuestión es que a mí este me decepcionó aunque no fuera un mal juego pero me decepcionó porque claro me pasas de un juego puro y duro de tira para adelante mata bichos tal cual y arcade o sea tu arcade una cosa que todavía es arcade pero ahora me tienes que ir a este lugar a buscarme esta cosa ahora tienes que ir con este objeto allí que se te hacía de día que se te hacía de noche eso te cortaba el ritmo de la partida de una forma el ritmo el que lleva el hijo puta que está jugando que no se ha movido de una baldosa es que en aquel momento las segundas partes a veces pecaban de vamos a cambiar muchas cosas vamos a evolucionar el género vamos a cambiar de género de hecho si si básicamente y a veces metían un poco la pata pero bueno es que aquí estaba a punto además de meter el segundo juego de League de Adventure of Link el Zelda 2 no lo he metido porque venga va tiene algo de sentido es un RPG o sea si me puedo creer que esto sea un RPG pero yo no lo he metido porque me parece demasiado evidente la verdad el Zelda 2 está muy trillado para meterlo aquí por eso mismo es que era evidente más no poder y también porque le veo menos sentido que el Castlevania el siguiente sea algo pseudo RPG no claro sea pseudo RPG ahora en vez de hacerlo arcade puro y por eso en el 3 vuelta atrás hazmelo arcade y déjate de experimentos te lo compro por lo menos aprendieron aprendieron a a recular porque he de decir que a mi me gustó más el 1 y bueno el 3 ya ni te cuento es que Castlevania 3 ya bueno aquello y si ya te vas al 4 en la Super Nintendo ya es bueno ya ya hablo de NES que es que el Castlevania 3 de NES no se notaba ni nada compararse Castlevania 3 con los primeros juegos que se hacen en NES llevaba hardware ahí dedicado llevaba cositas llevaba mapers pero eso lo lleva a muchos juegos como Gini también eso es normal vale el siguiente es una referencia un poquito más oscura de hecho es el que os he comentado antes que he estado jugando el Battleflip Gothic Armada el 2 no otra vez que te hagas esta mierda tío no no esto lo explico esto lo explico rapidito y no hace falta ejemplos mira aparte de que el ritmo no lo mejoraron mucho para este querían poner una campaña estilo Total War es decir que tuvieras un gran mapa que tú decidieras por donde llevar las naves una cosa loca es lo que para los que no controlamos cosa loca una cosa igual cosa loca básicamente lo que pasa que te lo presentaban como que ibas a poder elegir que raza querías llevar si los humanos los celdas los orcos los taus lo que sea no solo vas a llevar tres razas o sea los humanos los necrones y los tiranidos y el resto de razas para que las metes directamente o sea me pones ahí un mapa y de esto y solo puedo jugar con los humanos los tiranidos y los necrones que encima tenían la única campaña que valía la pena era la de los humanos porque o la del imperio me siento como Sergio cuando hablas de cultura popular tío a que si tío es una cosa ahí está solamente fuera escuchas palabras pero no estaría guay porque podrías podrías inventarte una queja no sé para qué ponen no sé qué y luego no sé porque esto esto me suena todo a no entiendo no entiendo nada a mí me mola la niebla volumétrica es lo mejor que hay de este juego con diferencia tío no sé si habéis fijado las nubes y tal me molan tío han desaparecido ahora no sé por qué mira 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 es algodón es algodón puro me encanta en fin que bueno ya está hemos hablado un mil por ciento de este juego de lo que deberíamos hablar correcto o sea no y no ya sí 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 pero para siempre o sea no vuelvas a hablar de esto en tu vida nunca palabra del niño palabra del niño que había sido que había sido que había sido bruto tío con puta te callas ya de la puta vez venga ahora viene uno que es ahora ya empezamos a romper un poquito la norma este ya es secuela no segunda parte aunque según se mire podría serlo les estoy hablando del metroid prime hunters para nintendo ds ya tío es bueno pero no 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 eso no es bueno ni es bueno ni es segunda parte mira te lo está diciendo no te lo tengo que decir ni yo ya la sala lo sabe nada no es bueno no es segunda parte esto es una putísima mierda pues entonces el siguiente que también es de la misma saga me vas a decir lo mismo ¿no? supongo bueno a ver también es de la saga de metroid este donde ha salido tío el Alberto este tú a ver me ensayé me ensayé me ensayé con metroid el other m tampoco pero te lo compro es que ese juego es malo tampoco te lo puedo comprar te lo iba yo quiero ayudarte ves que no puedo tío yo quiero ayudarte ha sido ha sido como 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 cuando un bendigo te pide para comer pero lo que quieres para drogarse mira yo quiero ayudarte yo te compro un bocadillo yo quiero ayudarte de verdad por argumentar por argumentar un poco lo de lo de la ODRM ay que se me muere Sergio que lo he matado lo he matado que gracioso es Lazarín nada que lo que te digo que si yo lo intento pero es que este es lo que ha dicho Lázaro este juego era una purria absoluta es que tampoco era tampoco era bueno o sea si era decepcionante pero no era no está fastidiado como toda la mierda lógicamente bueno es que aquí está la gracia yo no lo considero tan malo en el sentido de que tenía las bases de un metroid de exploración tenías que hacer backtracking te sacaban las habilidades y demás pero aparte del tema de que a Samus la ponen como una o sea le quitaron la personalidad que tenía que para mí eso fue el pecado capital estaba el hecho de cambiar tanto exacto es que lo que se está bien es que esto era muy malo tío o sea esto era esto hizo Team Ninja pero si son las animaciones de siempre del mismo o sea siempre a la hora de correr son las mismas animaciones las reciclan una y otra vez es como como Edward el de Nio tiene la misma animación de correr tío y es que el running que el running es esto reciclado tío y luego es que lo de verdad lo de jugar con el con el remote y apuntar a veces es que eso era lamentable era lamentable madre mía tío no te digo que no ahora vuelvo siendo Team Ninja siendo Team Ninja en algún momento tendré que probarlo que no lo he probado nunca tío a ver a mí no me desagradó pero debo reconocer que no era lo que se esperaba de lo que venía después de Metroid 3 por así decirlo madre mía o Super Metroid en aquel momento claro pero bueno ahora va a ir a una segunda parte de verdad joder había un montón de perspectivas ahí como en tercera persona como no sé qué y no se liaba se liaba mucho es muy incomprendido este juego yo vi la idea que tenían pero no la superan ejecutar bien me parece a mí en eso eso te lo compro en eso estoy de acuerdo correcto o sea estaba bien yo creo que estaba bien pensado lo que tenía en la cabeza pero estaba ejecutado para mí rematadamente mal regulín vale el siguiente ahora sí que es una segunda parte y esta puede ser divisiva también esta también puede ser divisiva no lo quiere decir más efectos ¿cómo? ¿se ha escuchado eso? la salida o sea vamos a ver madre mía chaval supone que puede ser puede ser divisiva dice sin vergüenza pero vamos a ver estás hablando de él del mejor juego de la saga y se supone que digamos que no el 1 el 1 es mejor ¿verdad? tiene un ritmo bueno para bueno es de decir que teniendo en cuenta los gustos de este o sea con las mierdas en las que no pasa absolutamente nada de nada claro el 2 con más efectos claro es que el 2 es demasiado eso madre mía con el 2 estímulos tío ahí tomándose la tensión tío ahí uff es que fatal es que fatal lo empezaron como algo muy RPG y de hecho tenía mucho toque de RPG pero es que en el segundo lo caparon a lo bestia o sea me lo hicieron más un juego de acción y yo dije vale sí está guay pero yo esperaba que evolucionara el tema RPG que no me lo hiciera en este arcade no tan gears porque es que digo coño esto es un gears no tan gears va a ser un gears ha vuelto loco tío madre mía bueno insisto para alguien que juega un submarino en el que no pasa absolutamente nada o sea el primer más efectos esto tiene que ser gta esto es gta pero esto es gta saints row a doble velocidad básicamente y ya estoy viendo en el chat que no ha sentado muy bien esto pero era consciente de lo que estaba haciendo es imposible o sea es como como si yo hubiera mencionado un chapter 2 en plan un chapter 2 al final la esencia del 1 que era que era que era un juego mediocre pues es que lo han perdido haciendo el mejor juego de la puta saga sabes esto no esto no te lo paso no te lo paso pero bueno que esto cada uno es cada uno joder tío o sea tú entre más efectos y james combat ya la tenías exacto básicamente tenías genial el moral tío o sea somos un poco cabrones admito que tal pero no estás totalmente equivocado no pasa nada se ha vuelto loco está bien se me han cruzado los cables pega con hadoken también te digo es que a ver también te digo y mola que tenga huevos a decirlo visto así pero la cuestión es que el 1 o sea tú no querías un más efectos entonces más efectos te gustaba un poco pero querías que fuera otra cosa y más efectos es más efectos tú querías un libro tú querías un libro un libro un libro o algo que fuera como lo del submarino por ejemplo el rollo es tú imagínate tú imagínate que Assassin's Creed en vez del 2 que era un juego completito pues hubiera sido peor que el 1 que te hubiera gustado más o sea tú querías un juego que fuera no en la dirección evolutiva hacia ser mejor juego sino hay un término ahora en la mierda demake creo que eso es lo que se llama demake sí bueno claro demake correcto bueno ahora bueno da igual en fin menos efectos como dice mi primo a ti más efectos no te gusta adoptar menos efectos efectivamente correcto madre mía bueno venga continuemos ¿cuál toca? cuarto quinto no es el quinto otra otra segunda parte tranquilo ah vale creí que ibas a decir otra decisión no este no este creo que ya la gente no estará tan no estará tan en desacuerdo Warhammer 40.000 todo el mundo danos guardos ni idea danos guardos básicamente era la secuela del primero obviamente obviamente está aquí y te imaginas que dice hasta ahí no voy a decir nada no la gracia era que el uno venía de un estilo más tradicional de RTS estrategia en tiempo real es tu base construyó es que este es carne de cañón de todas esas putas mierdas Lázaro le tienes que poner es que ahora lo entiendo es que es normal no encuentro ni videos tiene que ser para suicidarse o sea más efectos es que quiere suicidar normal claro yo quiero algo que no tenga ritmo ninguno quiero que esté todo parado todo el rato el problema del danos guardos continuando con la argumentación es que pasó de ser un RTS a que le hicieron más RPG o sea ritmo ahora os vais a decir pero no se está contradiciendo y diréis sí me estoy contradiciendo como antes era un ritmo más lento y era menos en ese juego no en ese juego no en ese juego Lázaro si querías que fuera un poco más rápido Lázaro ¿tú entiendes algo tío? no no pero da igual da igual que avance que avance en ese juego en ese juego lo que le faltaba era tamaño de ejército le faltaba tamaño de unidades o sea le faltaba vamos le faltaba de todo era más era más el precursor del League of Legends para que nos entendamos que otra cosa madre mía y mal hecho además y mal hecho tú miras es que tú miras tú miras el hecho de de bueno da igual no sé cómo podéis jugar a estas cosas tío lo digo yo metí el Robocop 2 de recreativa y el Street Fighter 2010 tampoco voy a quejar pero bueno ahora miren unos que si salgo vivo de aquí ya me puedo dar con un canto en los dientes siguiente el 4 el cuarto no es una segunda parte es una secuela bueno Star Wars Jedi Academy y al Jedi ¿cuál era ese tío? yo que sé estaba el Jedi estaba el Jedi Outcast que es por así decirlo el Jedi Knight 3 pero que no era no pertenece o sea pertenece a la saga pero ya era un juego distinto a los anteriores y luego hicieron este me pierdo totalmente tío a ver y luego hicieron este el Jedi Academy que este lo que eras en vez de ser Kyle eras su estudiante que te podías hacer el personaje te podías elegir la raza entre tres especies el género y todo el rollo yo creo que este yo creo que este no no le juez me encanta que se acerque con el sable de láser a las paredes y la reviente correcto perdona te he roto por fiesta disculpa este parece un poco un poco chusta hombre esto tiene muchos añitos ya este es del 2006 2004 o sea imagínate lo que pasa es que este pasas de un juego que tenía una progresión más clásica una historia mejor hecha y una jugabilidad que no se veía tan forzada a esto ay el cuello de la protagonista ay si si a eso me refiero es que toma joder vaya chazo le ha calcinado le ha metido una hostia le ha quitado el arma le ha calcinado todo junto tío joder vaya sable madre mía perdió muchas cosas este juego o sea no es que fuera malo pero viniendo del anterior pero sí pero pero sí toma tasca madre mía ya luego luego que mareo o sea vosotros no os mareáis con esto tío con la cámara así es que ojo que tú has tenido los huevos de meterte con con Reconing o sea mira esto o sea yo te he dicho antes Reconing cuidado Reconing hacía cosas que no se habían hecho y de una forma que nadie las había hecho sí pero a ti te gusta especialmente sí bueno a mí me gusta especialmente pero es es innegable que era un juego era un action rpg con una profundidad con un control y unas mecánicas de de combate que no existía hasta la fecha o sea que era era acojonante lo que habían hecho es que ves esto que tiene no sé esto puede ser de cuatro años antes tres años y a la evolución era lo voy a mirarme cago en mi puta madre joder madre mía esto es un poco coñazo ¿no? o me lo está pareciendo esto es una mierda bueno es que es que vamos a ver aquí está la gracia es que comparado con el anterior el Jedi Outcast este era un coñazo porque es que no mejoraba nada empeorama más bien ya te digo no es que fuera más juego mola porque está hecho por o sea los típicos desarrolladores a los que le dan las mierdas que dicen me haces algo parecido a este que ha tenido éxito y lo mismo y lo mismo coméis calentico hoy Raven Software y Vecarius Visions tío que arrancaron haciendo cosas muy guays y luego se quedaron para para los encarguitos tío para chusta para chusta claro esto salió en 2003 amigo pues imagínate claro no Reconin salió bastante bastante más tarde pero bueno nada por eso pero bueno agilizando un poquito ya voy a pasar para dejar de torturaros estamos entramos ya en el top 3 el top 3 como era no me acuerdo como era el puto Reconin tío como se llamaba esto el Kingdoms of Amalus eso era yo hasta que no lo mire no te voy a dejar avanzar pues ve mirando mientras tanto dejo torturándoos con este gameplay tan fantástico efectivamente tío lo he dejado ahí puesto me cago en la hostia a ver claro tío es que pasaron es que de 2012 cuidado creo que era de 2010 casi es de 2012 claro hay un salto hay un salto terrible aún así me he encabezonado con mirarlo sabiendo que podía quedar como un gilipollas pero así es así soy yo no te acostarás sin saber dos o tres cosas más sin parecer un poco gilipollas más en el número 3 en el número 3 mira tú por dónde Resident Evil 3 remake hostia eso te lo compro una secuela que no es segunda parte si es segunda lo puedo llegar a te lo compro pero a ver este te ha decepcionado si no lo ha metido aquí porque porque ha dicho venga voy a poner Resident Evil considero que el juego no es malo en sí pero claro viniendo del trabajazo que nos hicieron con el Resident Evil 2 remake que fue la repanocha me lo me lo descafeinas al número 3 o sea me lo haces súper corto o sea que te lo pasas en una tarde literalmente y te quedas trampancho pero es que el original era era una puta mierda o sea hacer un remake de un juego malo y descafeinado es lo que tiene hombre no sé yo si el número 3 era tan malo y descafeinado o sea el número 3 era una mierda era una puta mierda yo estoy ahí una puta mierda aburridísima repetitiva absurda tiene mérito que lo hayan hecho así porque es que el 3 era un episodio bastante malo o sea por mucho que la gente diga y de hecho quitaron cosas porque es que era lo mejor que podían hacer porque había mucha paz había mucha paz era un coñazo el 3 es que el 3 en realidad no era el 3 el 3 era el coach Verónica efectivamente como no que es lo que están desarrollando y le dijeron hay que sacar un 3 por contrato además si no recuerdo mal claro claro cogeron reciclade y pillaron el del 2 y ya está claro así salió el tema claro yo entiendo tu decepción pero es injusta es una decepción injusta es una decepción es una decepción ignorante básicamente claro en fin llegamos al segundo ahora aquí me va me va a linchar todo Dios y vosotros incluidos o sea porque es que ya que bien celda adiós celda redoble de tambor mayor as mask adiós madre mía madre mía y os voy a decir por qué venga yo no he jugado en la vida esto y a este sí que ya te digo que no lo voy a jugar como yo os he dicho no es que considere que el juego sea malo ni mucho menos pero personal bueno a ver esto es peor que vinagre es una escabechina la que estaba evidentemente no puedes considerar esto un juego malo cabrón no 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 obviamente pero lo que quiero decir es me gustaba la parte en la que link se podía metamorfosear en otras especies me gustaba también el tono pero en serio me hace refrito de todos los assets del celda de 64 algunos nuevos creas está bien pero en general era un refrito me metes una trama o mejor me he dicho me metes un mundo que no se ha vuelto a referenciar jamás y no aclaras exactamente dónde queda en todo lo que pasó anteriormente es decir fíjate fíjate una curiosidad juego se llama celda pero es el único celda en el que no aparece celda bueno vale como si fuera algo importante mentira el segundo el primero fue el Link's Awakening el Link's Awakening se llamaba celda y tampoco sale celda mira por dos pero en este me chocó sinceramente y me decepcionó porque ya te digo y luego aparte a mí la gente le gustaba la mecánica de guardar la partida de volver en el tiempo y ojo tengo que volver a empezar otra vez y tengo que empezar tengo que llegar hasta el tercer día maldita sea pues un poco era un poco la gracia ¿no? de este juego o sea todo el sistema ese que tenía de horas y de volver atrás y de no sé qué era una cosa guay en teoría pero yo lo vi forzado macho o sea yo lo terminé y es que no tenía ningunas ganas de volver a jugarlo nunca o sea pero nunca pero es que yo veo esto o sea a mí las mecánicas de las mazmorras y de pero porque eso no te mola no me mola con lo cual a mí este juego nunca me ha atraído porque sé que es muy complejo y que tiene un sistema de mecánica que vamos que te quita te quita el sentido que yo no puedo tío con esto yo no puedo jugar a esto tío o sea yo joder tío pero que te parezca decepcionante hostia yo cuando he dicho Zelda he estado a punto de decirte ya sabes cuál pero no es segunda parte entonces tampoco sí pero bueno podría pasar como el tisotequino cuidado ajá ahí va ahí va igual el último de todos ya es bastante para cafeteros o sea no es uno que habrá conocido mucha gente pero que no sea un simulador de vuelo o estrategia galáctica no te preocupes no es nada de eso es una aventura gráfica adelante la fuga de monkey island hostia yo ahí no tengo la cuarta la cuarta ah vale pero claro es que monkey island 4 escape from monkey island en inglés sí 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 y os digo por qué ya de entrada ron gilbert decía que no quería hacer nunca un monkey island 3 y se hizo un monkey island 3 lo que sin ron gilbert y ese monkey island 3 pues lo cerró todo es decir dejó la historia es el mejor de todos pero bueno ¿el cuál? el 3 a mí me pilló me pilló ahí me pilló ahí me gustó pues este lo malo que tenía era eso que because of reasons ahora vuelves a coger a guy bruce y a elen y vuelves a resucitar a lechac porque sí y para colmo de males como vieron que green fandango había tenido éxito dijeron eh vamos a hacer el próximo monkey island como se hizo el green fandango quedó fatal quedó fatal o sea eran los los inicios de los 3 un poco un poco sí los inicios pero es que ¿qué pasa? que el 3D no pega nada al menos a mí me parece que no pega nada con una aventura gráfica una aventura gráfica tiene que salir en 2D en particular esas agarran dibujos animados o sea es que en un momento que que saltase a la tercera dimensión y encima con tanta poca gracia porque era todo un poco horroroso si está diciendo mi primo que no eran los inicios de los 3D no pero sí era un poco el momento en el que se atrevían a una saga en 2D o sea metámonos José Arraten sí pero sin que la tecnología permitiese que los juegos que en 2D eran muy bonitos fueran bonitos hombre claro pero es que esto es una puta mierda horrible pero por esa regla es que esto era muy difícil Lazarín bueno cuidado con Manu Sagra que dice como que Island es una saga sobrevaloradísima claro ojo es verdad es verdad es verdad es vinagre tampoco le tengan muy en cuenta es así anda que es lo que te gusta a ti yo es que esta saga te digo no opino porque jugar primero creo a mí ciertos puzzles ya lo he dicho muchas veces tienen que tener lógica o sea si no tienen lógica a mí no me tal pero bueno esto la desgracia era esa muchos no la tenían pero Mundo Disco Mundo Disco no tenía ninguna lógica era tremendamente divertido a mí eso no me gustaba nada por ejemplo a mí sí a mí me gustó mucho el pasaje era muy bonito el Mundo Disco era muy bonito era muy gracioso era muy gracioso si habías leído si habías leído los libros como en mi caso es que te partías yo ni eso ni eso pero me hizo mucha gracia de hecho me compré algún libro después de jugar al juego porque me flipó pero bueno pero bueno el caso es que por terminar así como a Green Fandango le venía bien por la estética que tenía porque Green Fandango ese juego era buenísimo y la jugabilidad es decir la jugabilidad en el sentido de la trama la justificación de los puzzles y demás en Monkey Island quedó fatal y bueno luego lo del Monkey Combat en plan como parodia al Mortal Kombat macho dije mira apaga y vámonos por favor que ya se nota que no está Ron Gilbert y esto ya no es lo que era yo te lo compro todo excepto que sea una cuarta entrega hemos hablado de segundas partes así que nada vale pero es la segunda parte del 3 ¿eh? madre mía madre mía ahora es cuando ahora es cuando algo así y la tomo por culo no y con esto hay un bizcocho y con esto hay un bizcocho no me peguéis por favor no lo justo lo justo y necesario vaya tela chaval bueno a ver yo voy rapidito a ver a ver que os parece eso es bastante bastante canónica venga vamos con primero muy evidente de hecho lo he puesto en el 10 por empezar fuerte pero podría estar un poquito más arriba del top ahí lo reconozco he hecho un poco trampa en el orden pero da igual perfecta a cero perfecta a cero veníamos de lo que veníamos y tal juego de 360 bastante bueno o sea en general todo de tal y cual pero estaba yo creo que para los que jugamos a la original en su día 64 años luz de lo que se esperaba básicamente en todo en trama en desarrollo en sorpresa la nueva caracterización de John Adar tampoco nos moló demasiado así que un poquito de aquella manera no sé cómo lo visteis vosotros porque hay grandes defensores de este juego insisto que a mí me mola porque es decepcionante pero no es malo pero joder es que yo creo que fue lo primero que vi de 360 y a nivel visual me llamó mucho la atención porque era algo que evidentemente había un salto importante pero te ponías a jugar y pues era un poco eso es de hecho mira mira como ha caído el camarero y luego el estertor ahí va el racco o sea que el juego molaba y tal y cual pero no se le faltaba la gracia y el es que claro perfecta a ver en 64 es que era una cosa lo que claro hombre y que la rare estaba con Microsoft no era la la misma claro pues es por la mitad que todo es claro bueno pasó lo que pasó pero había había cosas interesantes ahora viéndolo así si se está bien el enfoque de movimiento alguna cosita de físicas no el juego molaba y tal pero no está bien hecho no a ver rare no rare no se quedó inútil después de irse de Microsoft pero le faltaba ese gen ese cua que tenía con Nintendo por así decirlo no le faltaba de todo le faltaba gente que se piró básicamente le faltaba medio equipo efectivamente pero bueno como mueren despacito todos si están ahí como son vagos hasta para morir son muertos falsos o sea no se han muerto pero que no se pueden tirar al suelo que se van a hacer daño y se caen ahí como ay 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 uy que me muero supongo como agárralo como puedas cuando empieza cuando cuando le matan y toca así la estufa de hostia se va a apoyar recién pintado coño y está muriéndose como dos minutos pues igual son paid actors los muertos en este juego son paid actors buen juego o sea buen juego pero comparado con no siguiente venga este yo sé que habrá gente que va a estar muy en desacuerdo pero lo voy a meter batman arkham city adiós gran juego gran juego insisto me mola bastante y tal y cual pero desde mi punto de vista os lo digo arkham asylum para mí de los juegos más influyentes de todos los tiempos lo digo así de claro y a mí el mundo semi abiertos me molan más que los mundos abiertos como fue arkham city que tenía muchas cosas buenas de hecho joder me parece que es muy buen juego pero para mí le metieron rellenate típico habitual de los juegos de mundo abierto completos y a mí eso me pareció un poco coñazo y para mí el rimo del juego bajo ¿cuál era el coche? el siguiente ese es el knight no ese es el ese es el knight luego está el 3 que es el origin que la gente se lo olvida es verdad que no lo hizo Rocksteady que era de hecho a mí para mí este es un poco así pero a mí el arkham city para mí está a la altura de knight es que el knight que el tema del coche sobraba por todas partes yo creo que el más flojo es el knight pero a mí este es que el arkham knight técnicamente es una cosa acojonante pero es verdad que era un poco estaba metido con calzador o sea la gracia en general o sea bueno era el mundo abierto pero se hacía volar bastante mira una de las mejores cosas que tenía este el city era la la forma de navegar por la ciudad de moverte pues eso que era súper ágil ¿qué pasa? que knight como te has metido el badmobile sí podría ser también pero es que lo de badmobile decía pero es que esto para qué lo habéis metido estaba metido con calzador en mi opinión que este juego ojo que este juego es buenísimo de hecho ojo es que lo de esta gente cuando se ponía tal pero para mí comparado con con Asylum le metieron demasiado rey en él en mi opinión veamos que este juego me encanta este es increíble que sea mejor este juego que los últimos de Rocksteady si es lo que estaba pensando me cago en mi puta madre o sea vamos a ver chicos no flipéis hombre es un poco así pero lo entiendo por donde van no es real no es real se ve muy bien pero vamos a ver es que flipáis lo que pasa es que pero lo de Rocksteady fue así un pinchazo o sea por mucho que lo quiera defender no tío o sea así pero no hombre bueno pero hay cosas que es lo que es o sea que técnicamente evidentemente si este tiene muchísimo mérito acojonado no se va a ver mejor que su Asylum Squad no tiene las mismas dimensiones ni las mismas complejidades mecánicas ni de control ni de o sea vamos a ver pero estarás conmigo que la evolución ha sido bastante mínima dentro de lo que cabe para ser esta gente menos y en todas las máquinas desde que salió esto nada evoluciona nada está evolucionando la tecnología no da para más no da pero pero es que incluso jugablemente la gente dice de los gráficos pero es que ojalá Suicide Squad tuviera la mitad de la jugabilidad que tenía este es que no no pretende ser una continuación es que es otro tipo de juego tienes otras mecánicas básicamente es como vale que no te guste perfecto a mi me gusta mucho y no le veo nada malo pero no es este juego ni de coña no es una exploración no es una aventura narrativa no es otra cosa totalmente diferente pero bueno más cosas cuidado yo sé que aquí este es un poco este es un poco cafetero o bastante cafetero pero lo quiero meter y de hecho voy a hacer una groupade Top Gear 2 y Top Gear Rally 2 ¿1? sí Top Gear 1 madre mía sí está muy bien porque los dos son muy buenos juegos pero en comparación con lo que eran los originales el original de Super Nintendo es que ese juego me parecía mira que era tonto y tal y cual que era Fiat Cabral Lotus de toda la vida pero me parecía muy bueno y es que el Top Gear 2 hostia el Top Gear Rally 2 este yo creo que no lo hemos visto nunca o sea el Top Gear ha salido más veces que el Tombi en nuestros tops pero el Top Gear el Top Gear 2 no el Top Gear 2 sí, sí pero el de Super Nintendo ¿no? sí, sí, sí uno es de Super y otro es de 64 este es el de 64 sí que estaba bien pero cambió el equipo o sea el primero era de de Boss Game Studios y no veas cómo se notaba claro y el segundo y esto lo hizo Sapphire que sí pero no esto no tú lo ves y dices pues no es malo pero no tío no tiene nada que ver con el con el 1 aunque no era marco Nintendo 64 tío sí, esto era el típico juego de 64 cuando lo cogí a alguien que no sabía de potaje potaje de alubias ahí de todo marrón correcto pero no era malo porque era divertido el control era bueno y tal o sea se dejaba jugar pero era por lo que estáis viendo tío tío esto tiene 30 años macho sí, es lo que hay es lo que hay pero bueno en fin siguiente y el Top Gear pues eso el original comparado con el 2 quitaron el split screen sí o sí pero perdió gracia al menos en mi opinión pero bueno vamos a ver el Top Gear 2 hombre si total si vamos bien de tiempo me he encantado ves que bien o sea fue el juego a ver estamos hablando de Super tío tampoco puedes pedir en Super yo creo que había cosas de conducción sí pero era divertido o sea este juego nunca fue técnicamente una cosa loquísima ni el 1 ni el 2 ni el 3 tienes que saber el circuito al dedillo esas curvas la chicana ahí en un milisegundo tienes que cambiar de dirección siete veces tío era de los pocos juegos buenos de Super para mí de velocidad que no usaba modo 7 de velocidad más allá de Rock and Roll Racing y ese tipo de cosas sí 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 pero bueno en fin que siguiente me sorprende que no hayas metido sobre tú sobre todo tú Lázaro porque al moral bueno al general tío como es así de extraño y yo sé que aquí este este sí que va a ver me van a caer pero lo tengo que decir decepción enseñando cómo busco otro juego tío a los dos compráis o no compráis decepción no juego malo a los dos si te digo la verdad me lo estuve pensando me lo estuve pensando pero dije no en absoluto y es que con todo lo que pasó con el tema del doblaje y el tema del doblaje el tema del doblaje fue la cagada gigante pero no cambia nada o sea realmente el juego sigue siendo la hostia el doblaje además es algo específico para nosotros no para el resto de nosotros ya pero yo te digo mi opinión o sea el su objetivo es esto tío o sea es que tú pero o sea es que para mí Halo 1 era increíblemente bueno pero esto le dio 400 millones de vueltas o sea esto era como ¿dónde vais? o sea esto fue una revolución total para mí el 3 sí fue revolución para mí el 2 fue demasiado no sé tío ojo muy buen juego pero no sé tío a mí me he puesto la edición aniversario esta que tampoco es Sergio considerarías que considerarías que el problema es que fue más de lo mismo sin aportar demasiado nuevo para mí es un problema similar a no lo mismo porque este juego es mejor pero es un poco como el de Perfect Dark es que para mí Halo 1 era tan sumamente bueno era tan bueno joder para mí sí pero la evolución es clara y va en buen camino además para mí este Dark se convirtió en otra en una puta mierda era la evolución de la saga era una puta mierda y para mí este era una puta mierda era un juego que no se acuerda a nadie porque era una puta mierda lo único bueno que tenía era Perfect Dark era una puta mierda de juego no había Dios que jugara eso no me jodas y me estás comparando Perfect Dark 0 con Halo 2 no pero te he dicho salvando la distancia te he dicho salvando la distancia estás claro salvando la distancia de aquí a la puta luna y tampoco y fíjate lo que te voy a decir y te voy a decir para mí el salto técnico era evidente o sea el Perfect Dark 0 comparado con el original había cosas que eran netamente superior o sea netamente superior en este evidentemente en este tío cosas netamente superior que el 1 pues tío para mí no a eso me refiero para que me entiendas el salto era ultracontinuista con el primero establecieron una serie de cosas sobre todo a nivel técnico que nadie había hecho y que perfectamente podían amachar sembrarse ahí y continuar en lo mismo porque realmente no tenían que evolucionar ya habían evolucionado con el primero y evidentemente de Nintendo 64 a 360 si no hay un salto técnico ya es que encima eres más torpe que una mierda pero bueno pero por lo menos me entienden no es para que me entiendas te entiendo la trampa así te entiendo la trampa perfectamente que pirata es que claro por lo que dice Manu Sagra es que era la punta misma consola o sea que salto esperas por lo que sea pues tío yo he esperado otra cosa no te digo mal insisto esto es decepción no te digo juego malo ni mucho menos el mejor del puto catálogo de tu consola a la segunda parte en el mismo hardware evidentemente no puedes esperar el mismo salto o sea que no va a haber no se va a convertir de nuevo en una cosa no sé yo me lo pasé mejor con el 1 tío yo que quieras que te diga pues ya está te dices esto y yo te doy la razón y ya está ya está para que te voy a decir sims legit sims legit ya está siguiente este sí que ves esto lo reconozco este es un poco trampa es una puta trampa ¿no? sí pero bueno tampoco podía meter otra cosa pero es que lo quiero meter porque un poco por las dos cosas Beyond dos almas que para mí pues eso secuela espiritual de Heavy Rain pero lo reconozco es lo que hay pero es un poco ese palo que yo digo sigo diciendo que no era tan mal juego o sea no era tan mal juego pero había dos o tres niveles el de cocinar y cosas de esas que se lo podían haber metido por ahí yo esto era otra demostración de ¿a cuál? de potencia gráfica y de cinematografía jugable de esta gente que pues eso que me dio bastante igual en su día y que me correcto pero a mí hay que decir que Heavy Rain o sea aunque me parece que está sobrevalorado me parece que es muy bueno o sea sigue siendo un juego muy bueno joder tal cual y este tío que si además que me acuerdo de la presentación o sea no sé si tú estuviste que si huelen la foe ahí diciendo no sé qué tal y cual le dieron más mucho más bola a este que a Heavy Rain pero ese es peor si es que es claramente peor evidentemente Heavy Rain era una una mierda y una experiencia cinematográfica con personajes que no conocía a nadie y aquí les dio la pasta para contratar a actores de renombre eso es y como realmente la única gracia que tenía era que era una experiencia cinematográfica pues le metes ya actores de renombre y lo petas pero si vas a hacer un peli si vas a hacer un peli juego pilla buenos actores efectivamente ahí está el rollo pero bueno es lo que hay pero bueno pues eso decepciones no porque no es una secuela bueno pero dentro de la trampa si no dentro de la trampa pues nada lo que te salga la polla es lo único que tengo y tal ojo cuidado es lo único que tengo aquí tío si estuviera real me iba a decir que no ni de coña y tal igual pero yo lo meto porque si y yo sé que el lazarin me va a dar la razón Castlevania Vampire Skies continuación de en este caso Super Nintendo si es continuación de Super Castlevania 4 que es buen juego claro que es continuación pero no es segunda parte no pero es continuación ya está segunda parte me vale aquí sigue soy el único que ha tenido los huevos de no meter ni una sola secuela que no fuera una segunda parte pero aquí tío si es segunda parte aquí para los joder tío para los que hablamos de Super si era segunda parte real y si de hecho a mi mi juego me gusta pero no tío comparado con el 4 para mi sigue habiendo una diferencia abismal que este ya sabes hay gente que le mola más que el 4 no no ni de coña el problema que tenía este juego es que también se diluía no sé no sé que pasaba porque empezaba de la hostia un juego acojonante con una banda sonora de primeras era esta parte era se te caían los huevos pero que le pasaba tío se venía abajo se venía abajo el juego se venía abajo la cuestión es era muy chungo era muy chungo era un Castlevania 4 que fuera un Castlevania 5 que siguiera exactamente un poco la estructura y el diseño del 4 o sea como otra vez lo mismo a lo mejor tampoco te lo comías o sea que no sabes decir por qué no funciona cuando podría ser igual que el 4 estoy un poco de acuerdo estoy un poco de acuerdo de hecho le pasa un poco como Final Fight 2 pero son de estos juegos que se quedan un poco como en la medianía no sabes muy bien por qué pero dice joder el 4 además dice joder para mí para mí es súper porque Castlevania 4 era la hostia me encanta ese juego y tal y este juego tío sin ser malo ni mucho menos sin tener nada malo claro más allá de recortes con comparación y tal creo que me parece que acabo de recordar por qué se ve más venido abajo y es porque me parece que este también lo quisieron sacar para Mega Drive o no sé si para otra consola no sé si por X motivo decidieron quitar muchas cosas de Rondo 4 o era una adaptación era una adaptación de Rondo Blood pero eso independientemente de eso o sea los que veníamos de Super Nintendo en aquel momento o sea al menos la inmensa mayoría no lo conocíamos yo lo conocí después muy poco después entonces me daba igual o sea que estuviera recortado que tuviera tal a mí eso me daba igual pero aún así tú jugabas no era igual no era igual o sea era peor que el 4 por la razón que sea y además era posterior que yo he intentado jugar al Rondo Blood y me parece extremadamente difícil y tampoco me parece más divertido que el Castlevania 4 es que para mí Castlevania 4 es mejor que el Rondo Blood por eso te digo que a lo mejor el problema no estaba en en este juego sino que que era una adaptación de un juego que tampoco era o sea todo el mundo dice que es de pues de los mejores Castlevanias a ver fue exclusivo de Duo o sea tenía cosas que bueno pero luego por ejemplo esta sección que es una chorrada que además es el principio esto era esto era súper chungo pero esto era una angustia con los saltitos que además te interrumpían las mierdas Castlevania es el experto en ponerte obstáculos en todos los putos saltos del juego o sea sí pero hay veces que molesta medusas que salen donde no deben siempre 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 no y que y es uno de los pocos juegos que no obedece las leyes de la física o sea tú estás de espaldas te dan por detrás te vas hacia atrás o sea no te vas hacia adelante y eso nos enfermaba nos enfermaba eso era eso era muy puto sí pero bueno insisto buen juego insisto incluso recomendable aunque solo sea porque gráficamente la banda sonora es la banda sonora es o sea Rondo of Blood tenía mérito porque la banda sonora era muy muy buena pero adaptarla al chip de sonido de Super Nintendo no pero bueno Super Super Konami lo hacía con la gorra también te digo otra cosa no pero Konami en eso era muy bueno sí luego siguiente ojo cuidado a ver tenía qué entrega es esta un 7 cabrones número 4 no no pero digo de que si es secuela o es o sea si es un 2 o es un 17 que no coño que este es el 2 tenía también en sombras de guerra por lo que pues eso porque era sustituido coñazo y lo sustituyo por que este es un poquito así Front Mission 2 no sé si lo compráis o no lo compráis porque cambiaron de género totalmente no te compro ni el 1 ni el 2 no te compro nada esto no me suena lo reconozco pues era un DRPG sensacional este me jode tío porque el 1 me quedé atascado en un sitio para jugar en japonés no supe pasar y llevaba un huevo de horas con lo cual me jode y este juego está muy bien son los vídeos del puto remake tío ah bueno no pasa nada pero te digo y este está muy y por cierto he de decir que esto es decepción no es juego malo o sea de hecho el Front Mission 2 está muy bien y tiene una de las mejores bandas sonoras de Super Nintendo y nadie lo sabe que dura como más tiene como dos horas de bandas sonoras es una locura el juego este pero a mí me gustaba más el pero Front Mission 2 pero Front Mission 2 es solo de Playstation ¿no? que no que no uno es de Super Nintendo lo que pasa es que le cambiaron pero le cambiaron el nombre era no sé qué era segunda parte seguro no sé qué Front Mission Gun Hazard sí ese es el 2 correcto el segundo Front Mission que estaba en Super pero luego me cambiaron de género ¿cómo? que luego salió Front Mission 2 en Play 1 sí 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 correcto pero vamos yo le llamo así de Super Nintendo porque es el segundo coño yo le llamo así porque porque yo lo valgo correcto no es porque el nombre nunca básicamente es porque el nombre ese que es Gun no sé qué pero nunca me acuerdo como se llama Gun Hazard pero vamos que el 2 realmente es el de Play 1 sí y de hecho lo hicieron así porque claro entiendo que este es más un spin-off que de hecho la miraba hace un poco pasando un RPG pero cojones este es el que el que versionó Konami que hizo el ¿cómo se llamaba tío? joder el Cybernator Cybernator pero no ¿cómo que no? es que es que ojo cuidado que si esto es el Cybernator ¿no? que no que no yo juraría yo juraría que no es el mismo que no que no que no el otro el otro es de Masaya tío no sé me tenéis un poco loco puede ser no lo sé pero yo a mí me suena que era que era que era el mismo juego y le cambiaron el nombre y no sé qué algo hicieron puede ser pero yo creo que no porque el otro era de Masaya pon el principio si te lo digo ahora mismo si este es de Masaya te digo que sí al principio ah que empieza así no lo van a decir en el chat tú si no merece la pena si era vinagre no lo dirá y todo eso dice Nostartia que es de los mismos que Cybernator que se piraron de Masaya eso sí pero yo juraría que es otro es que la banda son la misma gente pero que era Omilla Omilla correcto insisto banda Sondora de este juego la recomiendo porque es una cosa brutal Omilla verde dice que son parecidos Manu sí sí parecidos son que no tiene nada que ver con el original o sea más allá pues de los no no claro el From Mission original era una estrategia por turno ¿no? básicamente bueno para mí rol puro y tal pero bueno más cositas y acabando número 3 es que tengo tengo que ver el es que de hecho el matcha es distinto hostia tío es que sé que Cybernator era una versión de no sé qué cojones o sea una quiero decir era un juego japonés que no se llama ni Cybernator ni hostias y que habían que habían cambiado el nombre y lo habían cascado tal cual pero de licencia dices sí sí como que era una licencia de otro juego o sea de otra ah lo dicen por aquí a SolSource si puede ser claro 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 yo estaba ahí pero coño tío es que claro te ves el juego es que mira el personaje tío sí sí pero no se vuelve a Sprite bueno pero es lo que hay de ahí pero mira el escudo que si no es el mismo Sprite es clavado tío sí sí las animaciones el vuelo y que sigue estando hecho que te cagas si es que es así no no la verdad es que la verdad es que las semejanzas son alarmantemente de diferencia o sea joder si de hecho me has hecho dudar pero es que no tío es que no puede ser si coño si es que el juego que no son los mismos pero bueno a no ser que hicieran cosas raras pero bueno a ver número 3 sí básicamente número 3 tenía Final Fight 2 Lazarine pero he metido uno que se me había olvidado a ver no sé por qué Star Wars Rebel Strike de Gamecube que era juegazo está muy bien pero hostias cuidado que ha pasado ahí con las fases en las que nos bajamos de la nave factor 5 vagos hacer animaciones decentes para los personajes o no hagas o no lo hagas básicamente es lo que hay eso sí es verdad tío me acuerdo de bajarse de la nave que era bastante de puta mierda sí 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 pero aún así sigue siendo un juegazo y además esto lo he dicho muchas veces pero ya aparecía alguna vez modo cooperativo a dobles a pantalla dividida que metieron el original con dos cojones es que se dice pronto que eran dos juegos en uno una cosa muy loca que yo no sé ni cómo lo hicieron todavía y encima uno de ellos con la posibilidad de tener que coordinar dos jugadores en la misma en la misma yo no sé cómo hacía esta gente el tema me parecía una brutalidad lo que sí 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 eran muy buenos tío eran alemanes eran alemanes ¿qué pasa que es eso? ¿le ves por aquí? pero ¿por qué mal hecho estaba esto? claro es que el GTA hizo mucho daño tío en el momento en el que decían no no pues ahora vehículos pero que salga el muñeco ahí andando también era de perdida la gracia lo que pasa es que cuando ejecutaba y estás en la nave pues seguía siendo igual de bueno lógicamente que tal pero y sin decepcionante decepcionante era siguiente este le sacamos el otro día y lo tengo que poner para mí no me parece que sea tan malo estrellitos lo digo ya sabéis que a mí los juegos de carreras futuristas me encantan F0 Wipeout me da lo mismo estrellito ni un solo día que no entre el estrellito yo creo que la primera es que le meto yo hablo rápido porque porque ya hemos hablado del otro día era igual a mí no parece que sea tan malo pero sí que era ultra decepcionante comparado con el 1 yo no sé qué pasó aquí o sea cambiaron todo la perspectiva o sea la sensación de velocidad el tamaño de las pistas era que era enorme no sé muy bien por qué y tal y era un poco era un poco desastre menos mal que luego estuvimos viéndolo ¿no? otro día los tubos estos de las cloacas luego para mí se desquitaron con el bueno le llamaron le rebautizaron XG3 XG3 XG2 ya era XG XT sí 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 me acuerdo porque es verdad que en la en la final de la década de los 90 todo era XTREME sí sí claro todo era X por todas partes radical eran en los 90 yo creo más al principio al principio sí luego era el el rollo dude y extreme y cosas toma number one y en el número uno que tenía también recambio por si por si acaso pero me sorprende que no le hayan bueno a lo mejor a ti te molaba pero yo estoy casi seguro que a ti no y yo creo que se te ha olvidado Lazarín número uno decepción total y absoluta killer instinctos oh buen juego y tal y verdad que buena esa que si que si que muy evolucionado pero que que prefiero mil veces el uno mil veces tenía muchas cosas mejores que el uno correcto le faltaba pero no tío cambiaron cambiaron los combos a mi ya me jodía o sea porque me cambian los combos de este personaje que ya me lo sé para empezar si que miraran demasiado el juego si y joder es que lo que dice no es Tartia ojalá hubiera salido el uno tal cual en Nintendo 64 correcto correcto o sea yo lo he comentado varias veces el hardware del primer killer instinct de recreativa es una puta Nintendo 64 con un lector de disco duro que es donde están los vídeos pero el o sea el hardware de de killer instinct del killer instinct original era una Nintendo 64 tío o sea que lo podían haber hecho si les hubiera salido de los cojones o sea es increíble que hayas hecho un juego con el hardware que tenías ya la consola en la calle que a todo el mundo le gustaba y que decidieras que para qué lo ibas a sacar o sea es que lo tenías esto lo sacas en Super Nintendo hijo de la gran puta o sea es que es que madre mía tío es como que que ole tus huevos por hacer lo que hiciste en Super Nintendo pero pero tío o sea es un miserable eres un gilipolle o sea por aquí preguntan que si 64 daba para killer instinct recreativa pero a ver si el 2 técnicamente era superior o sea es que es así claro a ver míralo o sea es que Nintendo 64 o sea el hardware de la recreativa de killer instinct era una Nintendo 64 con un disco duro ojo que es lo que reproducía los vídeos todas las intros y los finales eran vídeos que reproducía el disco duro pero lo demás era era una Nintendo 64 ya está correcto y el 2 era bastante más avanzado a nivel técnico técnicamente se notaba bastante claro pero pero no desde el punto de vista de los combos y tal para mí era otro juego y era y era un buen juego de lucha pero era perdido y los nuevos personajes no los personajes eran horribles aunque ya en el primero los personajes eran bastante locos pero bueno pregunta Martín Violeta también pregunta el de SNES superan algo al de arcade en precio en modos de juego y lo de siempre opciones me da igual o sea realmente no pero vamos a verle superan teniendo en cuenta que era supercuidado también te digo oye que tenía fue me parece que la Super Nintendo ya estaba llegando al final de su vida útil no no claro tenía o sea esto y o sea el primer Killer Instinct y Street Fighter Alpha 2 eran un era todavía y todavía hay gente que se mete con Alpha 2 por los nada el tiempo de es que me hace mucha gracia más luego le dice son los mismos que luego juegan en play y dices o sea en serio claro ahora lo que te daba tiempo era hacer la mili y volver para cambiar un juego y claro dices no pero es que claro en Super estabas acostumbrado pero si tío estamos hablando de cuánto era el paro en un segundo y medio más o menos en Super Nintendo sin descargar si llegaba en fin bueno pues hasta había por ahí un artículo hablando sobre eso y sobre lo difícil que era hacer lo que habían hecho era una burrada hablamos de una recreativa de Capcom en el hardware CPS2 no hablamos de una recreativa cualquiera era ya una avanzada ahí de CPS2 con muchísimos personajes con eso y ojo que en Super es que tú lo ves en Super y dices hostia como han hecho o sea que es Super que estamos hablando de Super 16 bits coño tenía los sprites un poco más pequeñicos lógicamente que era 32 megas lo que tenía puede ser 40 megas yo creo que tenía fíjate estoy dudando si tenía 24 40 no seguro que no 32 mínimo 24 32 yo creo que era el Super pero ese era de Mega Drive el Super era 32 es que es así pero bueno que bueno mientras lo buscas vamos a despedirnos ya que son 3 horas y media de Turra de Turra dura hoy además si tío acabo todos los podcasts reventados tío estoy como agotado tío con la garganta hecha no me llores tío que yo antes que de estar aquí estoy con con JL Productions ahí es verdad tronco que te pasas todo el puto día dando la brasa si tío y encima no va a hacer yo creo que José Luis no me hace ni caso tío yo creo que está deseando que me pide para hablar de su revista tío te lo juro de la sensación que tengo que tengo que que dice por ahí Martín Violeto que está muy muy interesado en la saga que tal último Killer Instinct el de Xbox muy bueno es muy bueno tremendamente bueno muy bueno es o sea a nivel competitivo aguanta el tirón a nivel gráfico a nivel de control a nivel visual muy bueno es cojonudo pero claro salió para una consola maldita que es Xbox One y estaba enterrado antes de antes de nacer estaba así estábamos así estábamos así el parque de máquinas que era lo que le limitó o sea es que no juega ni Dios no da pena porque era un juegazo eso además de salida eh además de salida sí 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 salió salió junto con la consola yo flipé cuando lo vi yo que lo vi en un Madrid Games pollas de estos que hacían en el IFEMA y dije madre mía esto que es canelita en rama era aquello tío sí 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 y este juego esto es Super Nintendo que la gente se la olvida tío yo creo que esto es Super tío que coño quieres en Super a no sé dime algo parecido a no sé pero bueno tío para gustos los colores que aparte si sabías jugar bien y le habías metido horas a la recreativa aguantaba perfectamente o sea que hay muchas conversiones que dices es que no ¿cuánto ha sido el parón? ha sido menos de lo que yo recordaba es al principio del round yo creo donde paraba y al final y al final ahí también porque descarga y chupa descarga y chupa es así es antes de empezar es ahora mira es muy poco es pick uno back dos no un poco más dos segundos dos segundos sí sí pero vamos que no pero vamos que tampoco es que tampoco es que sea un parón que te estés fastidiando eternamente no de hecho ya medio combate es que es esa o sea por lo menos es el parón donde tiene que ser al principio para prepararte y ya está pero que luego joder que luego salió bueno play 1 porque era la más la más triunfo aquí pero acordaos de la de la Neo Geo CD que era single bueno que madre mía tío don Alberto Moral porque ha salvado el programa al final porque como Galletas ha caído y este Abelardo se ha tenido que ir antes cuidado que si no cancelate o sea que mil gracias por estar aquí yo debo decir me cogió el petate y he dicho venga vamos que no llegamos y se me ha pasado por la por la cabeza que cancelásemos y me he sentido bien joder me he puesto una siesta tío que guay hay que hacer hay que hacer el bien hay que hacer el bien pero lo he hecho con buen talante si si y te he hecho un top chaval correcto correcto ves ya las cosas yo soy duro pero justo tío yo lo he dicho muchas veces bueno me están preguntando si habrá llegado Abelardo si habrá llegado pero ahora te vas a ver en que cárceles hay que buscar en que cárcel cuántas cárceles hay en España hay que llamar a los hospitales y a las cárceles yo creo que yo creo que ni habrá yo creo que ni habrá despegado directamente porque entre que te vas llegas facturas no sé qué no sé cuántos pero el tío volaba o sea se iba a casa o venía de estaba estaba en casa ajena y se iba al aeropuerto a pues a que le detengan supongo no sé pues nada chavales semana que viene se vean a que viene más no no espero que menos que llevamos tres horas y media estoy hasta la polla de veros y sin el galleta que si no estaríamos en la que estamos jugando pero bueno no desayunamos desayunamos tengo un hambre de flipar tío yo también toma yo o lo que sea o lo que sea bueno chiquis buena semana un abrazo en las nalgas joder chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.